de la ciudad de buenos aires transmite radio pop latina una radio que te acompaña de la ciudad de buenos aires 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 Ellos chicos. ¿Y por qué no? Claro, ¿por qué no? ¿Cómo, doctor Machiavélico? ¿Por qué sí? Venga, Roque. Le voy a decir cómo. Material, portal, diva, total, sensual, carnal, sin sentimiento. Panteo, demonio, mis sueños de tal cosa, pensando en ti. Mito de televisión, estrellado en videoclip. Mito de televisión, enamorado de ti. Y solo tú tienes poder si tú no estás bailando. No hay color, no hay ilusión, si tú no estás bailando. Búscame, cambiaré de canal. Solo búscame, en la historia de tu guión. Búscame, yo seré para ti. Solo búscame, quiero entrar en tu corazón. Vamos, Roque. Tú, Roque Metálico, serás el mejor. Y nosotros vamos a ganar mucho dinero. Infernal, audaz, emperatriz, felino, carnal, sofisticado. Tata, impero, demonio, mis sueños de tal cosa, pensando en ti. Mito de televisión, estrella de videoclip. Mito de televisión, estrella de videoclip. Enamorado de ti, estrella de videoclip. Mito de televisión, estrella de videoclip. No cante ahora, Roque. Hoy voy a demostrar lo bueno que soy. Va a ser un éxito. Señoras y señores, el conjunto menudo que debería presentarse hoy tuvo un problema con uno de sus participantes. Pero tenemos el agrado de presentarles el nuevo ídolo de la juventud, Rocky Metálico. Solo tú tienes poder, si tú no estás, no hay nada. No hay color, no hay ilusión, si tú no estás, no hay nada. Búscame, solo búscame, búscame, solo búscame. Todo el éxito del menudo será nuestro. Búscame. Tengo tu número guardado con corazones rotos. Sigo esperando a que contestes la carta que te envié. Ay, en mi casa te llevaste hasta el control remoto. No sé si un día volvamos a ser los mismos de ayer. Busco llamar tu atención con mensajes indirectas, pero no contestas más a ninguna de ellas. Ojalá pudiera bloquearte mi cabeza y despertar con amnesia. De tus videollamadas, nos viene en la playa, desayunando en la madrugada. Y tu minifalda no sigue guindada, por si algún día vienes a buscarla. Quédate, 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 quédate. Estoy pasando en un carro, estabas de copiloto. Quiero pensar que al lado tuyo solo era tu papá. Seguramente ya borraste de tus en nuestras fotos. Mientras yo te escribo canciones que no vas a escuchar. Y perdí un deseo, pero ¿por qué no te veo? Creo que sigo dormido, aunque no te olvido. Porque todo lo que quiero, y en todo lo que pienso, es volver un día despertado. Con tus videollamadas, nos viene en la playa, desayunando en la madrugada. Y tu minifalda no sigue guindada, por si algún día vienes a buscarla. Quédate, 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 ay, no te vayas, quédate, quédate. Un segundo aunque sea, quédate, quédate, quédate. De tus videollamadas nos viene en la playa, desayunando en la madrugada Y tu minifalda que aún sigue guindada, por si algún día vienes a buscarla Ay, quédate, quédate, ay no te vayas, quédate, un segundo aunque sea Quédate, quédate, ay no te vayas, quédate, quédate, quédate De tus videollamadas nos viene en la playa, desayunando en la madrugada Quiero estar contigo hasta el amanecer Quiero estar contigo hasta el amanecer Navegaremos juntos los profundos mares Con mi destino sigo desde lejos ser Y infinitas fueron las inspiraciones Una vida yo te di En tu piel me entregué En tu cuerpo encontré La esperanza de vivir Una historia de amor En mis sueños te busqué Tu voz es de mi alma Yo voy cantando de pasión Una aventura de amor En mis sueños te busqué Tu voz es de mi alma Yo voy cantando de pasión Una aventura de amor Mi amor Quiero estar contigo Hasta el fin del mundo Jamás podré vivir sin ti Una historia de amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la Sol es tú y yo Juntos Será mi destino Camino a lo más profundo del infinito Mi amor, eres mi camino Una vida yo te di En tu piel me entregué En tu cuerpo encontré La esperanza de vivir Una historia de amor En mis sueños te busqué Tus voces de mi alma Yo voy cantando de pasión Una aventura de amor En mis sueños te busqué Tu voz está en mi alma Yo voy cantando de pasión Una aventura de amor Una aventura de amor Oh, 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 oh Una historia de amor Oh, 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 oh Una aventura de amor Oh, 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 oh Una historia de amor De una chispa azul en tu mirada Luego tu vestido vi caer Y bebí las gotas Y bebí las gotas de la luna Sobre tu piel Me quedé dormido Me quedé dormido de tenerte Y a mi sueño Y a mi sueño dulce Y a mi sueño dulce te sentí Supe que lo nuestro es diferente Y fui feliz Y fui feliz Y fui feliz Reina de mis amores Dueña de mis sentidos Porque lo mío es tuyo Porque lo tuyo es mío Quiero brindarte mi alma Como agua de vertiente Porque mi amor es puro Puro y sinceramente Yo te prometo vivir Enamorado de ti Siempre Más que la ilusión de la riqueza Más que lo que traiga el porvenir Más que el mundo y toda su belleza Te quiero a ti Tan solo a ti Reina de mis amores Dueña de mis sentidos Porque lo mío es tuyo Porque lo tuyo es mío Quiero brindarte mi alma Como agua de vertiente Porque mi amor es puro Puro y sinceramente Yo te prometo vivir Enamorado de ti El color de la mañana Y las flores de la vi Hasta el río cuando canta Me habla de ti Me habla de ti Reina de mis amores Reina de mis sentidos Porque lo mío es tuyo Porque lo tuyo es mío Quiero brindarte mi alma Quiero brindarte mi alma Como agua de vertiente Porque mi amor es tuyo Porque mi amor es puro Puro y sinceramente Yo te prometo vivir Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Siempre Porque mi amor es tuyo Puro y sinceramente Yo te prometo vivir Enamorado de ti Siempre Reina de mis amores Reina de mis sentidos Porque lo mío es tuyo Porque lo tuyo es mío Reina de mis amores Cuando llegó No importa el día En que se marchó Éramos dos Para el amor Sobraba todo A nuestro alrededor Nacía una canción Y con ella una ilusión Brillaba más el sol Era un sonador Que se enamoró Esta es la historia Del primer amor Cuando se entrega Todo el corazón Un tiempo tan fugaz Que cuando ves atrás Solo son recuerdos Nada más Esta es la historia Del primer amor Cuando se entrega Todo el corazón Un tiempo tan fugaz Que cuando ves atrás Solo son recuerdos Nada más Lo que se enamoró y con ella Él, Dios sabe bien Cuando la mente Supongo que ella me traza también Y pienso si guardará Aquella foto que les regalé Cuando hacíamos los dos Nuestro mundo en un rincón Junto a la catedral Cuando nace por primera vez Esta es la historia del primer amor Cuando se entrega todo el corazón Un tiempo tan fugaz Que cuando ves a plazas Ahora son recuerdos nada más Esta es la historia del primer amor Cuando se entrega todo el corazón Un tiempo tan fugaz Que cuando ves a plazas Solo son recuerdos nada más Esta es la historia del primer amor Cuando se entrega todo el corazón Un tiempo tan fugaz Cuando ves a plazas Solo son recuerdos nada más Esta es la historia del primer amor Cuando se entrega todo el corazón Un tiempo tan fugaz Cuando ves a plazas Solo son recuerdos nada más Menudo maníacas Este es su programa Pueden comunicarse con nosotros En Facebook como Radio Manía En Instagram como Radio Guión bajo Manía Guión bajo Menudo Pueden escucharnos Por nuestra página web www.radiopoplatina.com.ar Y ahora pueden vernos por Twitch Búsquenos como Radio Pop Latina Oficial Vamos, no se repriman A mandar mensajes Las estamos esperando Adelante Alex Por eso baila Salta Grita Grita ¿Qué tal? ¿Qué tal? También salta Llego a existir Y nadie igual La canción pa' todos los perros del mundo Mi amigo tú, siempre el mejor No existe traición ni hay condición pa' amarme Mi amigo tú, siempre el mejor Bajo el sol, eso es lo más noble que yo vi Fiel hasta el fin, viven pa' consentir Y si quiero salir corriendo al parque Me ladras, pierdes el control, me vuelves loco Ya detente un poco Alegre con la que viene y va Es alguien que a besos te lleva al adversidad Siempre estará La canción pa' todos los perros del mundo Mi amigo tú, siempre el mejor No existe traición ni hay condición pa' amarme Mi amigo tú, siempre el mejor Y aunque tu tiempo en la vida es muy corto Dios solo sabe por qué Aprenderé a valorarte Cada día más y más Pero la huella que dejes nunca olvidaré Aun cuando no estés Sé que allí te encontraré En el centro de mi ser La canción pa' todos los perros del mundo Mi amigo tú, siempre el mejor Mi amigo tú, siempre el mejor No existe traición ni hay condición pa' amarme Mi amigo tú, siempre el mejor La canción pa' todos los perros del mundo Mi amigo tú, siempre el mejor No existe traición ni hay condición pa' amarme Mi amigo tú, siempre el mejor No existe traición ni hay condición pa' amarme Viva la numeración ¿Quién ha visto matrimonios Sin cobrar molestación? Número, número Viva la numeración ¿Quién ha visto matrimonios Sin cobrar molestación? A todos los que me escuchan Aquí les vengo a dejar Aquí les vengo a dejar Un correo venezolano Que se llama el pavorreano Que se llama el pavorreano Y a las muchachas les digo Que aquí me quiero casar Que aquí me quiero casar Que ahora mismo les ofrezco Cuatro casas por capital La pena tal y al manicomio La cárcel o el hospital La cárcel o el hospital Si no cumplo lo ofrecido Nos podemos separar Nos podemos separar Para eso existen las leyes Que suelen todo arreglar Que suelen todo arreglar Y a usted mi joven le ofrezco Una ganga en casamiento Una ganga en casamiento Mi vecina la menor Es más pura que un convento Es más pura que un convento Y por eso yo le advierto No me la venga a tanquear No me la venga a tanquear No es radio en demostración Un instrumento de tocar Cuéntale Cuéntale Número, número, viva la nubeación Quiero visto matrimonios y cobran muertos Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Paboreal, uh, paboreal, uh, paboreal, uh, paboreal, uh A todo negro presente yo le voy a aconsejar Yo le voy a aconsejar que combinen los colores Que la raza es natural Que la raza es natural Que un negro con una negra es como noche sin luna Es como noche sin luna Que un blanco con una blanca es como leche y espuma Es como leche y espuma Todo negro, pelo recio, rubia se ha de cazar Con rubia se ha de cazar Para que vengan los tíos con plumas de paboreal Para que vengan los tíos con plumas de paboreal Para que vengan los tíos con plumas de paboreal Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Ah, 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 ah La huida, el tortoso pedregal Atormenta las heridas del cansado criminal Lo sofoca la fatiga y lo quema como el sol Su conciencia que silencia con alcohol Cubre su negra ropa el polvo del camino Quedan atrás sus huellas y una sombra gris Clava en el horizonte sus ojos felinos Errante y adelante sin raíz Corajido, bandolero de antifaz Acosado, perseguido, enemigo de la paz Corajido, vivo o muerto Quien da más por un alma Ya ha marcado Satanás Corajido Corajido, vivo o muerto Mal herido y agotado A la sombra del chacal Como bestia acorralado A merced de su rival Da la vuelta y arrepende Al galope en su corse Y revienta en mil pedazos Huece y piel Corazido Bandolero de antifaz Acusado y perseguido En el envío de la paz Corazido Vivo o muerto Queda más por un alma Que ha marcado Satanás Por un alma Que ha marcado Satanás Por un alma Que ha marcado Satanás Por un alma Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi partida Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy capitán Soy capitán, soy capitán Soy capitán Venga Da la bamba Da la bamba Da la bamba Para bailar la bomba Para bailar la bomba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi partida Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Ba' 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 la bamba Da last Ba' la bamba Ba' la bamba Ba' la bamba Ba' la bamba Para regar la bomba, para regar la bomba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mi fachilla y arriba, 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 por ti seré, por ti seré. La, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Baila conmigo, muévete más Siente este ritmo, ya te apagás Baila conmigo, muévete ya Siente este ritmo, ya te apagás Baila conmigo, muévete más Siente este ritmo, ya te apagás Baila conmigo, muévete ya Siente este ritmo, ya te apagás Baila conmigo, muévete más Baila conmigo, muévete más ¿Cuántas veces más decirte adiós? No puedo por más que lo intento Yo pensé que estaba claro querernos y que nos alejaron dos ¿Por qué nos tiene que doler dejarnos envolver si ya estábamos bien? Sin querer Sin querer Sin querer, tú siempre intento desaparecer Nos vemos y volvemos a caer Otra vez Quedamos lleno y vamos a volver Pero siempre volvemos a caer ¿Por qué nos tiene que doler dejarnos envolver si ya estábamos bien? Sin querer Sin querer, tú siempre intento desaparecer Nos vemos y volvemos a caer Otra vez Quedamos lleno y vamos a volver Pero siempre volvemos a caer Pero siempre volvemos a caer Menudo maníacas Menudo maníacas Este es su programa Pueden comunicarse con nosotros en Facebook como Radio Manía Andy O En Instagram como Radio-Manía-Menudo Andy O Pueden escucharnos por nuestra página web www.radiopoplatina.com.ar Y ahora pueden vernos por Twitch Búsquennos como Radio Pop Latina Oficial Vamos, no se repriman A mandar mensajes Las estamos esperando Adelante Alex Acepto que ya me acostumbré a ti Muchas veces dejé de ser yo por vivir por ti Te complacía si estuvieras bien o mal Sentir dar mi aire para tu respirar Es mejor olvidarlo y no volver a intentarlo más Que volver a lo mismo y pensar que todo va a cambiar Siento que es mejor olvidarlo El mundo sabe lo que yo he sufrido por ti Que pase lo que pase no te dejo de amar Pero ya de nada vale intentarlo Es mejor olvidarlo El mundo sabe lo que yo he sufrido por ti Que pase lo que pase no te dejo de amar Pero ya de nada vale intentarlo Es mejor olvidarlo Buenas noches Hola 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 Odebeca Odebeca Records No te dejo de amar 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 Intentémoslo Mejor olvidarlo No lo olvidemos No sabe lo que yo he sufrido por ti Uy lo que sufrí No te dejo de amar Te amamos No te dejo de amar No te dejo de amar Intentémoslo Lo vamos a intentar Pero no lo vamos a olvidarlo Pero no lo vamos a olvidar Pensando en esto te soy sincero El 20, 21, 22 No lo vamos a olvidar Solo pienso esta vez en mi primero Ese estilo de vida ya no lo quiero Yo sé que no he sido perfecto Que me sobran defectos Pero dime tú Quien le va a dar a quien Anda a buscarlo al cementerio La Chacarita, Alexis Rullón Solo quiero sanar la herida Basta Basta La Chacarita, Alexis Rullón La Chacarita, Alexis Rullón La Chacarita, Alexis Rullón Hoy vamos a hacer un programa Super, Mega, Light A tu merced A tu virtud De la oscuridad Somos la luz Mañana nos echan Dentro que arde Cuando estás sola Llame A tu merced A tu virtud ¿Te gusta Debeca? ¿Mucho te gusta Debeca? Te enamora Siéntate y escuchas Si nos sentamos Hola, Pitu Puedes activar el micrófono, si querés Activar el micrófono Me haces cantar La, 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 la Vamos, chicas, a cantar Vamos, ya está Se acabó las canciones Vamos, cantar Es que tú me encantas Hay que practicar para septiembre Seguro Vamos Todas aprendiendo los temas Vamos A ver Subilo Acá viene el rap Es que me muero por besarte Me desespero en no saber Si tú sientes lo mismo por mí Es que esos ojitos me tienen loco Esa textura sabe de tu piel Es que me controla sabiendo que yo no entiendo Amándola y no es mi mujer A ti te dedico mi vida entera Solo pide Todo lo que tú quieras Vamos Todo el mundo que ofrecer Y solo faltas tú en él Es que tú me encantas Tú me provocas Me salta tu labio Me enamora Me enloquece Y me hace sentir cosas Mi niña loca Cuando me besas Me haces cantar La, 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 la Eh, eh, eh La, 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 eh La, 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 eh La, 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 eh La, 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 la Bueno, pero uno siempre está bien ahí arriba En la ola, ¿no? Quiero otra ¿Qué te parece? ¿Querés otra? Algo que sea perfecto Ay, no la tengo ¿Por qué me haces esto? Disculpame Vamos Disculpame Disculpame, pero tengo problemitas Estoy con problemitas Yo dije, cuando uno está allá Siempre hay que bajar Es que me gusta, eh Aquí me encuentro en mi hogar Un día más que estoy Esperando el momento Tengo mi mente perdida en el tiempo Afectándome los pensamientos No sabes El daño que me hace No va a ser 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 Son tantas cosas pasando al mismo tiempo Tengo tantas preguntas La vida me asusta Todo lo que se viene en septiembre va a ser Tremendo Inolvidable Ahí nos vamos Ahí vamos a hacer solo un solo corazón Un corazón Un corazón fucsia Y le vamos a decir ¿Sabes qué le vamos a decir a Odebeca esta noche? ¿Qué le vamos a decir? A manos No, no me hagas esto No me hagas esto No, chao, me voy Las dejo con Odebeca No, 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 no se te quiero Dice Me levanto en la mañana Y miro a tu almohada Y veo que no estás Me siento Que el mundo se me acaba Y queda un gran vacío en mi corazón Hermoso tema, chicos Si al mediodía por las calles Camino y tu recuerdo Llega hasta a mí Me siento Que el mundo se me acaba Y queda un gran vacío en mí Escucha Escucha No sabes cuánto te extraño En las noches cuando te busco Recuerdos van disparando Cartuchos en mi corazón Te digo Llévame en la noche Llévame contigo No me tengas miedo No Que somos uno para el otro Pero te distinto Sí Dime, dime No, Gaby está preguntando ¿Cómo se llama este tema? Amame en la noche Amame en la noche Amame en la noche Así es Y cuantos más me ames Más voy a pensar en ti Hola Pensamos en ti, Odebeca Pensamos en ti Chao Siempre pensamos en ti, Odebeca Qué mal que estamos en el argentino, Odebeca No, basta No, basta Cuando el caminar en mi existencia Senderos del planeta Yo te digo Esta canción me activa un lunes a las 5 de la mañana Estoy viviendo Pero poneme la perfecta Poneme la perfecta Ay, qué hermoso ¿Qué está pasando? Pero si ya lo tenemos, está perfecto Está el señor acá y no me ponés la perfecta Bueno, yo soy así, disculpame Una pausa para el señor Odebeca Hola, ¿cómo estamos? Bien, 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 bien contento Me escuchan, me escuchan Sí, sí, te escucho perfecto Todo perfecto Estamos acá repasando toda tu discografía Sí, ya empezaron a grabar la entrevista Sí, ya estamos Hola Hola Bueno, soy Ana, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy bien contento de estar aquí Porque ya saben, es bien especial lo que está pasando Voy a estar en Argentina pronto con ustedes Así que tengo muchas sorpresas por ahí Vengo a anunciar unas cosas bien interesantes Que están pasando Y bien contento también con lo que está pasando con Evolución Que ya todos sabemos que acaba de salir el primer sencillo Finalmente al mercado Y bueno, vamos a hablar de todo eso Es verdad Sí, 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 sí Mirá, ya estamos así Preparándonos Sí, te juro que nosotros estamos con una adrenalina Que queremos mañana ya arrancar la fiesta Ya está, ya está Quiero que pase agosto A ver si me entendés Ya, quiero agosto Quiero que llegue septiembre Así No sé si te explico Estamos manejando una ansiedad Que ni te explico, mirá Sí, no, bueno Pero todo se ve bien positivo Gracias a todas las chicas Y todas las personas que han dicho presentes desde el principio Que son los fans fieles que siempre nos han seguido Que siempre me han seguido Que siempre han estado ahí Muchísimas gracias a ustedes por Por, ¿no? Por auspiciar este evento Silvana Por poner de tu tiempo De tu esfuerzo Sé que ha sido mucho tiempo que yo no estoy en Argentina Me imagino que todo ha cambiado muchísimo Estoy súper, súper emocionado de poder volver Y sé que todavía nos falta un mes Un mes y algo Así que todas las fans de Argentina Las estoy exhortando que vayan Porque esto va a ser una ocasión especial Las cosas se están poniendo bastante Bastante, ¿cómo se llama? Estamos bastante... La agenda se está llenando Y entonces el año que viene Pues quizás sea un poquito ya difícil Poder hacer este tipo de actividad Poder llegar a las fans De una manera más personal Este show que va a ser un show acústico Va a ser bien personal Vamos a hacer como 10 canciones Que voy a estar cantando Vamos a tomar fotos O sea, ese tipo de actividad Puede ser que después Sea un poco más difícil para mí Y para las fans Y entonces Pues la exhorto que vayan Porque va a ser bien entretenido Vamos a estar pasándola muy bien Y les tengo una sorpresa Que vamos a hablar de eso ahorita Ay, no me digas Ya saben que... Sí, te lo voy a decir Te lo voy a decir Pues mira, saben que esto Yo he estado pensando ¿Qué podemos hacer, verdad? Para darle un poquito más Para darle un poquito más A aquellas fans que digan presente En esta actividad Que va a ser una actividad bien especial Pues pensé Y junto con Silvana Llegamos a la conclusión De que vamos a estar Rifando Esta No, como le dicen allá No le dicen chamarra ¿Le dicen qué? No, le decimos campera Las camperas Esta campera ¿Qué color es esta campera? Rosa La fucsia Una buena rosa Sí, fucsia Es la campera fucsia Rosa Rosa fucsia Que yo pues utilicé En uno de los shows Allá en Brasil Y que es una de las cosas Una de las cosas preferidas mías Una de las camperas preferidas mías Pero la quiero dar En esta rifa A alguna de las Personas que Vayan al show Sí Como lo vamos a hacer Como lo vamos a hacer Es que en el día del show Toda la persona que compre boleto En la entrada Se le va a dar La oportunidad De comprar Los boletos O las taquillas Para la rifa Pueden comprar Todos los que quieran Mientras más boletos compren Obviamente Más esta oportunidad Tienen de ganar Pero Lo queremos hacer así Para que todas las personas Que vayan Al Al evento Sean las personas Que tengan la oportunidad Realmente De participar En esta En esta rifa Así que Ya lo saben Es un incentivo más Para todos ustedes Poder aparecerse por el show Las quiero ver A todas mis fans de Argentina Yo sé que somos muchos Allá Y que hay muchas Que pues quizás No estén Todavía O muchos Que todavía no estén Decididos Pero decíanse pronto Porque Van a haber muchas sorpresas Y una de ellas Pues ya se las dije Va a ser esta La rifa De esta Campera Pucha Muy bien Esa campera famosa Así te lo digo Es famosa Así que bueno Chicas Vamos Empiecen a activarse Sí 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 Actívense Actívense Porque Lo vamos a hacer El día del show Pero ya saben Que si no Compran su boleto Y no van al show Pues no van a poder No van a poder Participar De esto Esto es especial Para las chicas Que vayan Al concierto Al concierto acústico De Rey Acevedo El encuentro de Rey Acevedo Allá en Argentina Así que Muy bien Yo creo que van a estar Todas contentas Contentas No, no, no Yo cuando me lo dijiste Dije No puede ser No puede ser esto Así que bueno Sí La puedo firmar Por aquí Obvio Obvio La estampo Perdón ¿Yo participo En esa rifa también O no? Como que no Si vos compras Claro Todo 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 el que quiera Participar Todo Todos los que quieran Participar Pueden participar Obviamente Así que Muy bueno Vamos a abrir A eso Al público Que esté presente No a las personas Que digan presente Obviamente Pues toda mi gente De Radio Latina Pues tienen Prioridad también ¿No? Porque son Somos fans Pero Sí Es para Es para darle Algo Un 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 toque de agradecimiento A mis fans De Argentina Que hace tantos años Que no los veo Y es algo muy especial Para mí Porque me encanta Esta campera Así que Para que Para que no digan Que les estoy dando Algo que no me gusta Porque me gusta Te digo que acá En el chat De Twitch Están todos locos Te estoy diciendo Están todas locas Están desesperadas La señora Lili Lili Tojo Quiere la gorra También dice Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vayan al show Vayan al show Aparecen por el show Vigan presente Vamos a estar allá todos Los quiero ver unidos Eso me va a beneficiar a mí También como les dije A ustedes Porque quizás Este tipo de show No se vaya a dar Muy fácil El año que viene Ya con evolución Y vamos a hablar de eso también Porque hay muchas cosas Que están pasando La evolución Se está aprendiendo Ahora mismo Acaba de salir El primer sencillo Sin querer Que llevamos un tiempo Intentando sacarlo Al mercado Pero finalmente Pues se nos dio Se nos ha dado La oportunidad El video Sale la semana El viernes de la semana Que viene Por YouTube Así que vamos a hacer Un conteo regresivo Como dicen Desde el lunes en adelante Vamos a estar haciendo Un conteo regresivo De 4 o 5 días Para el video Así que bien pendiente Mi gente de Argentina Bueno, todo el mundo Que nos está viendo Porque ahora mismo Pues Paiolatina Llega a todos lados Sé que van a ver Muchas chicas de Brasil De México Quizás que vayan Para Argentina De todos lados De Colombia también Las esperamos por allá Y va a ser algo Bien especial Así que Nada Y ya tú sabes Evolución Los chicos súper contentos Acabamos de estar En Puerto Rico Estuvimos allá Una semana 10 días Más que nada Estuvimos allá Unos 10 días Y Fue algo Sumamente especial Cada vez que estamos juntos Pues hay mucha magia Hay mucha ¿No? Mucha Electricidad Y logramos hacer Un video De la canción Que va a salir Luego De Sin querer Y entonces Logramos hacer Unas fotos nuevas Enviamos unos mensajes Para México Que tenemos también Un show allá En México En noviembre 24 Y la pasamos Súper bien Súper bien Estamos viendo Otra vez Reunirnos En unas En unas semanas más Para continuar Con el ensayo Porque Viene un show El primer show Que vamos a tener Va a ser en México En noviembre 24 Va a ser un show De 14 canciones Va a ser un show Bastante grande Vamos a estar firmándolo Así que todas las chicas Que vayan a ese show Pues saben que van a estar Van a ser parte También de algo Muy especial Que va a ser ese show En México Pero Ya tú sabes Bien contento De que todo esto Este pasando Bien contento De poder Venir a ustedes Y hablar con ustedes Al respecto de esto Es increíble Es increíble Porque cuando salió En Spotify Dijimos No, no Estaban todas Prendidas a fuego Como decís vos Y el otro día Cuando lo pusieron ahí En la página de Evolution Ahí en YouTube También No sé cuántas ya Visitas tiene Visualizaciones Así que es tremendo Yo dije Se va a venir algo Que no lo vamos a poder Después creer Y bueno Ahí está pasando Bueno, o sea Claro En Puerto Rico también En todos lados O sea Ahora mismo Yo tengo aquí Las estadísticas De lo que está pasando Especialmente En Spotify Que es el más Y se ve muy bien O sea Está subiendo Muy, muy, muy bien Las chicas están O sea Todo el mundo Está respondiendo Súper bien Esto va a como Llevar El esfuerzo De todos nosotros No solamente O sea Porque es lo que yo Le digo a los chicos De Evolution Ustedes son nuestra familia Esas fans Que Que siempre han estado ahí Que son las fans Que son el principio Que quizás sean De 500 a 1000 fans Que están No Por todos lados En el mundo Pero que son las super fans Esas son las fans Realmente que ahora mismo Estamos Queriendo llegar a ustedes Queriendo Que se unan a este grupo A este movimiento Porque eso es lo que nos va a ayudar Entonces A después a salir Hacia un nivel Más alto Y ustedes pues son El principio de todo eso Porque siempre han estado ahí Así que Y aprovechen Que ahora pues Tenemos Realmente El show en México Va a ser un show Que no es un show caro No es un show Que va a estar súper caro Lo que estamos haciendo En Argentina Tampoco es muy caro Así que para que Todas las chicas Se puedan dar Digan presentes Se puedan Se puedan Este Presentar Y vean lo que está pasando Como dije Todas esas chicas Y chicos Que han sido Fans de nosotros Por todos estos años Son los que se merecen Este principio Y bueno Cuando sigamos También van a estar ahí Porque siempre Siempre va a haber Eso es lo que queremos crear Estamos creando también Ahora Muchos fans De Evolution Band Official Tenemos el de Argentina Tenemos el de México Tenemos el de Brasil Perú Creo que hay Colombia Si no me equivoco Ahora está en Florida También Con Leonor La chica de Florida Y se está creando Un movimiento Bien Bien Impresionante Bien chévere Y lo bueno Lo bueno Que nosotros estuvimos En la cocina De ese proyecto ¿Entendés? Y verlo después Cuando triunfe Más de lo que está Así que bueno Imagínate Está genial Me encantó A mí me encantó La partecita chiquitita Del video Que pasaste ahí De Puerto Rico Me encantó De ese tema nuevo Que está Tremendo Ese tema Tremendo Cuando hiciste El vivo Ahí concedió Fue tremendo Dijimos Vamos Vamos que se viene Algo mucho mejor Así que es la puntita Esto del sin querer Para todos los que Entendés Sin querer Sin querer Es la puntita Nosotros grabamos En Miami Varios temas Con Jonah ¿No? Con Jonah Que es el productor De esta canción Es el escritor Jonah Camacho Que por cierto Acaba de sacar Su propio disco También Jonah Así que vayan Y búsquenlo En su tienda digital No me recuerdo Exactamente Cómo se llama El disco Pero sé que Creo que es un tema Es un título En inglés Pero vayan Y busquenlo Jonah Camacho Está rompiendo También Lleva como 300 mil streams En Spotify Y lo que lleva Son unas Creo que unas Dos semanas O algo así So Tremendo productor Grabamos unas canciones Con él También Esta próxima canción Que vamos a sacar Se llama Instante Y fue escrita Por el compositor J.B.O. The Writer Que es mi Mi productor Principal Para mis cosas De solista Él escribió Varias canciones Para el grupo Y se quedaron Dos o tres De esas canciones Que escribió Ahora las vamos a sacar También Así que tenemos Un equipo De gente Muy grande Trabajando Un equipo De gente Bien intenso Trabajando Para que todo esto Se dé Pero vuelvo y repito O sea Las necesitamos A todos ustedes Que digan presente Que vengan al show Van a ser muchas sorpresas El show De México Vamos a estar cantando Canciones De nuestra época En menudo Quizás vamos a tener Un medley De canciones De otra época Vamos a tener También las canciones Nuevas Así que Va a ser un show Bien ameno Bien completo Va a ser un show Que lo vamos a estar grabando Así que va a quedar En la historia De El principio Sí El principio De evolución Y Mis chicas de Argentina Las estamos esperando Vamos Vamos Yo te digo Tienen una ansiedad Las chicas Ya sacaron su boleto Para el pasaje Para venir Chicas de Brasil Se están contagiando Ya confirmaron Otra más Esta semana Ahora Yo les dije el otro día Miren que va a haber Una sorpresa Yo no puedo decir En realidad me encanta O sea ¿Me entendés? Enseguida largo todo No Esta vez me lo guardo Porque es la primicia De Raymond Entonces dije Bueno De beca Si hoy no lo decía Ya no podía más ¿Me entendés? Ya no me podía Aguantar No podía Por favor Pero que lo diga ¿Me entendés? Y ya Estaban todas desesperadas Yo dije No, no Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Así que bueno Ya cuando vi Que entraste con la campera Dije Listo Ya está ¿Me entendés? Así que bueno Quiero que las chicas Se activen Pueden comprar Todas las rifas Que quieran Todas las posibilidades Si una quiere comprar Compren 100 Compren lo que quieran Va a haber números Para todas Solo para las chicas Que participen en el evento Así que por favor Y por favor Igual Hoy estuvo un día Muy emocionante Así te digo Porque una chica Que quería venir Quería venir Otras amigas Entre todas Colaboraron Y la invitaron Así que también Estaba súper emocionada Blanquita Súper emocionada También Así que estuvo bueno Está bueno Porque es como que Todas se están ayudando Y están llamando más gente Blanca nos está viendo Está diciendo Que está muy emocionada Porque por fin Te va a conocer Y va a cumplir su sueño Sí Así que vamos con todo Te cuento que está muy emocionada Por el hecho de que Ella ha salido De la batalla del cáncer Y la verdad Que la vida Le dio una segunda oportunidad Entonces Qué mejor Que celebrar Junto a Debeca Conociéndolo Claro que sí Dejimos Dejimos que vamos a festejar la vida Así que bueno Es una linda Una linda Una linda oportunidad Así que Muy bien Ahí está Está todo armado Está todo mágico Va y buena onda Buena vibra Así que Para adelante Muy bien Muy bien Me encanta Me encanta la idea Sabes también Les voy a comentar a las chicas Que el domingo Despacio Te vamos a llevar A pasear por Buenos Aires Oh Sabes lo que va a ser eso Y vos también vas a tener Una sorpresa Oh Vas a pasear Vas a ir En caballo A tu casa ¿Ah? Yo le digo Vamos a ir Paseando por todo Buenos Aires Así y todo Y vamos a terminar Donde vos estabas En el 86 Y vas a compartirlo Con todas nosotras En su momento Todas te iban ahí A molestar Mientras vos grababas Bueno, ahora te vamos A compartir Silvana es una de ellas Silvana es una de ellas La que iba a molestar A la grabación No, mentira No, yo no estuviera ahí No, porque yo no estuviera No, no me podía escapar Por ahí Pero bueno Ahora sí Me podía molestarme ¿Entendés? Totalmente Ya está Ahora sí Ahora no tienes Ahora tienes que ir Ahora ya está Ahora ya está Pero bueno Eso también es una de las sorpresas Y las chicas Quisieron todas participar Así que bueno Ahí está Ahí Graciela está diciendo No digas la sorpresa Porque sí Hay que decirla No es que no puedo aguantarme Yo tengo que decir todo No se puede No, y aparte Aparte de la ansiedad Y todo lo que estamos manejando Nosotros en el programa Los lunes y martes Pasamos un capítulo Por día de la novela Así que todavía Más intensidad Estamos agregando Todo esto Guau Así que prepárate De beca Cuando vengas a Argentina Porque no sé Dónde vas a querer disparar Pobrecito Escúchame Te manda saludos Silvia No pudo estar Pero bueno Te mando un beso grande Saludos Silvia Estamos trabajando Así desde las 7 de la mañana Que me levanto Mientras trabajo Mi negocio También estamos trabajando Ahí para todos Para hacer un montón Así que bueno Nada Y agradecemos Todas estas cosas Que estás haciendo Por nosotros también Gracias Gracias a ustedes Por la invitación Llevamos tiempo Que estábamos buscando Tratar de hacer esta actividad Y creo que pues Es el momento Todo es el momento De Dios Como dicen Y hay que Siempre pues Por lo menos estamos aquí Tenemos la oportunidad De hacerlo Creo que Creo que va a ser algo Bien interesante Bien bueno Para las chicas Volver a reunirnos Vamos a Nos va a estar muy bien Así que Las exhorto a todas Que cuando puedan Cuando tengan el dinero Que puedan Hacerlo Se regalen eso Porque las queremos Ver a todas por allá Las queremos ver A todas por allá Todavía hay bastante cabida Y Bien emocionado De poder compartir Con ustedes Y con la gente De Argentina Va a haber regalitos Va a haber muchos regalos También Así que no Lo estamos haciendo Muy lindo Le estamos poniendo Toda la onda Todo el amor Y todo el No sé Va a estar precioso Va a estar precioso Y obviamente Vamos a estar Voy a estar cantando Este Un Set acústico Donde voy a estar cantando Varias canciones Que cantaban en el grupo Como Amor amor siempre Amor No digamos Pañuelo blancoamericano Bueno para Entre algunas Algunas de mías Personales Y de mi carrera Como solista Como la vi en París Y todas esas canciones Que a ustedes les encantan Así que No les digo mucho Pero para que sepan Que va a haber un show Bien variado Acústico Donde Van a escuchar Lo que Lo que básicamente Hago yo Que es cantar Y espero que pues Es para todos ustedes Porque hace tiempo Que no estoy con ustedes Y estoy bien Bien contento De poder Cantar Hace tiempo Hace tiempo que no tengo Ni un show Como solista Tampoco Así Hace muchos años Así que estoy bien contento De que sean argentinos Y aparte toda la expectativa Porque imagínate Que desde el 86 87 No sé cuándo se fueron Desde que terminaron De grabar Es toda una expectativa ¿Entendés? Y de repente Que nada De un año Venís para acá Nada Las chicas están Muy muy contentas Así te digo Muy muy contentas Y yo les estoy diciendo Vayan avisando A sus amigas Traten de Convencer Y bueno Ya se están convenciendo Por Instagram Envíen ¿No? El mensaje Hablen con la chica Pásenlo Sigan pasándolo Porque mientras más Personas estén ahí Mejor para todos nosotros Para poder pasarla bien Poder tener Un rato agradable Y vuelvo y repito Quizás Esta oportunidad Pues no se ve nuevamente De aquí a muchos años O mucho tiempo Yo espero que pues Todo con evolución Siga Como va Y si sigue como va Pues ya ustedes saben Cómo se pone eso Que se pone todo Demasiado Demasiado Difícil para uno Poder hacer cosas más ¿No? Actividades más íntimas De menos personas Así que pues Las espero a todos por allá Este es el momento Entonces Este es el momento Sí, sí, claro Así que no me dejen Vamos ¿Puedo decir el número De teléfono? Claro, claro Ahora escúchame Me lo anoté Porque la otra vez No me lo acordaba Ahora me lo anoté Espero que el número De teléfono De él o el tuyo ¿El de Whatsapp? Sí No, ese no me lo sé No me lo sé Ese Escucha Es A ver Más 54 91 No, 9 1, 1 6 Para, vamos a arrancar de nuevo Vamos a arrancar de nuevo Porque he dicho cualquier cosa Venía bien Arrancamos Bien, bien, bien Venía bien Venía bien Y ya Lo voy a decir Más 54 9 Sí 11 6 2 4 3 3 1 9 4 Arroba Odebecafan Guión bajo Argentina Me mandan ahí un mensajito Yo lo contesto No tengo problemas Madrugada Mañana Tarde Estoy ahí A disposición Bien Yo lo que voy a hacer Es que yo voy a preparar Una nueva Un nuevo fire Que estoy haciendo Para entonces poner Esa información Ahí Porque Hay que escribirse A los fans Porque está un poquito Un poquito largo Es un poquito largo Pero bueno Va a salir todo bien Igual las chicas Te van pasando la información Quedate tranquilo Repítelo Repíteselo Repíteselo Una vez más Sí Pará 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 Que lo voy a escribir En el chat Mientras vos lo decís Yo lo voy anotando Dale Entonces Más 54 Sí 11 No Más 54 9 11 6 2 4 3 3 1 9 4 ¿Querés que lo escriba? Sí, es un trabalengu Ahí está Ahí está Más 54 9 11 6 2 4 3 3 1 9 4 Así es Muy bien Ahí está Ahí lo vieron Silvana Ya está Hacen un screenshot Y ya lo tienen Y es Whatsapp ¿No? Whatsapp Es el Whatsapp Sí Mío Me escriben ahí Claro Y si no vamos a pasar el Whatsapp de él Ya saben Claro Whatsapp de beca Claro Ay mi pueblo Bueno Está buenísimo Bueno Así La campera fucsia Para alguna de las chicas de Argentina Se me ponen las pilas Activen Vamos Bien Todo sobero de beca 21 de septiembre ¿Sí? En Argentina Y después se nos va a México Así que Aprovechemos ahora Chicas ¿O no? ¿Hay que hacer así? Claro que sí Claro que sí Hay que hacerlo Hay que vernos Las estoy esperando Las quiero ver a todas allá En bikini No, mentira No No, que se escribe Vamos a Nos vas a abrazar Nos vas a dar besos Nada Va a estar ahí Va a cantar ¿Qué más quieren, chicas? ¿Qué más quieren? Nos va a cantar Cuidado que acá Acá las chicas están como locas en el chat Y ya te quieren desnudar también Dice La gorra La remera El pantalón Todos quieren Todos quieren Todos, todos Todos lo quieren ¿Sí? Bueno Empezamos Empezamos por la Por la Por la Claro Por la Así Vas a terminar ¿Viste como en la perfecta? Así vas a terminar Así Pobrecito Sin nada Sin nada Sin nada Sin nada Así que bueno Nada Si estamos Vamos, chicas Están todas contentas Mirá que ahí hay un montón Que están queriendo comprar fifas Ya te lo digo Muy bien, muy bien Vamos, vamos, vamos Todas Te las quiero a todas Todas van a tener la oportunidad Así que Estén bien pendientes Vamos a estar dándolas Como dijimos Cuando lleguen al sitio A la actividad Allí en la puerta Van a poder comprar las rifas que quieran Cuando entren Pues ese número Va a pasar Me imagino que a una urna ¿No? Algún tipo de urna Sí, sí, sí Y entonces En el medio del show Quizás O antes O después del show Quizás después del show Para no ¿No? Podemos entonces Hacer la rifa Y sacar la ganadora Voy a firmarla allí Para la ganadora ¿No? Tomar fotos Y un recuerdo bien bonito Para que se lleven algo Especial O de beca Me encanta No sé por qué Pero me imaginé Una situación Agarrándose de los pelos A las chicas Disculpame Pero yo creo que Es mío Así gritando No, no, no Si se pelean Me la llevo Así les digo La persona que se la gana Por favor Hay que aislarla A esa persona Porque Porque se la robamos En la puerta No, mentira Se la robo Hay que sacarla Por atrás Claro Sí, sí Hay que hacer algo Porque la van a matar Hay que sacarla Por la cocina Claro, claro Así que bueno Nada Vamos a estar todos felices La que se lo gane Nada Vamos a estar felices Después nos presta Para sacarnos unas fotos Así les digo Ah, obvio Obvio Así que bueno Acá Vero Vero dice Quiere todos los números Vos lo que tenés que hacer Nosotras queremos Que vos estés contento Y feliz De haber venido Acá en Argentina Así que Con eso Ya estamos Contentas Así que Sabes Que para mí Es un honor Siempre poder Cantarles Llevarles mi música Mi arte Porque Eso es lo que me gusta Hacer a mí Eso es lo que siempre Me ha llenado el alma Y Lo hago con mucho cariño Con mucho amor Con mucho esfuerzo Para poder hacer Para poder hacer la música Para poder hacer las canciones Para poder Llegar a ustedes Y O sea Yo no estoy dando Esta oportunidad De volver a reunirnos De volver a estar juntos Y creo que Hay que tomar Hay que tomar La oportunidad De hacerlo Con evolución Con lo que estoy haciendo De solista Hay muchas cosas Que están pasando También En el ámbito De la actuación Que me están surgiendo Muy chéveres Así que Bien contento Siempre bien agradecido De todo lo que está pasando Ya yo he llegado A un punto en mi vida Donde yo he hecho Muchísimas cosas Que yo estoy bastante satisfecho Con lo que hago Pero Pero es algo Que vamos a hacer O sea que Siempre hay Siempre hay más Por hacer Siempre hay mucho más Que Que llegar Y siempre Y siempre tratando De conectar Con Con ustedes Así que Vamos para adelante Síganos Síganos en Evolution Van Official En En TikTok Nos pueden seguir En Instagram En Facebook Evolución Con X Mi página es Raymond Acevedo Oficial También Me pueden seguir Por ahí En Instagram En Facebook También me pueden seguir En TikTok Estoy como Odebeca Y Vaya Ahí pueden Enterarse De todo lo que está pasando Bien Perfecto Y sumado a todo eso También vas al gimnasio Es el gimnasio Todo eso Bueno Trato de mantenerme Sí Obviamente Trato de mantenerme En forma Lo que viene por ahí No va a ser muy fácil O sea Porque Pues quizás Ahora estemos Haciendo un show Aquí Un show Allá Pero cuando Venga Sé que tenemos Que hacer Tres shows A la semana O cuatro shows A la semana Pues ya Todo cambia Estoy preparándome Poco a poco Yo siempre he sido Una persona Que he sido Bastante delgada O sea Que tengo la facilidad O sea De poder ir al gimnasio Y se me hace Bastante fácil Pues mantenerme En forma Pero La edad Marca Marca la diferencia Entonces pues Hay que mantenerse Siempre un paso adelante Yo voy por lo menos Dos veces A la semana Al gimnasio Y aquí en mi casa Pues tengo Mis Mis pesas Y mi gimnasio También Donde Por lo menos Tres veces a la semana Lo uso Así que yo estoy Pues como cinco veces A la semana Estoy Haciendo ejercicio Bien Está bien No mucho tiempo No mucho tiempo Tampoco No mucho tiempo Tampoco Hago más como De treinta minutos A cuarenta y cinco minutos Dependiendo La parte del cuerpo Que estoy haciendo Porque Hay unas partes Que son más Que te quitan más energía Que otras Pero Yo trato de hacerlo rápido Mantenerme No para no aburrirme Porque me aburro Sí 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 Es verdad Lo hago rápido Vamos Lo hago Lo saco del medio Y vámonos La parte te activa Te activa un montón Claro Claro Porque Recuerda que Lo que pasa Cuando tú estás Haciendo ejercicio Primero que nada Que es una meditación Porque Estás Básicamente Tu mente A menos que estés Pensando en la novela De Por la noche Claro Estás hablando Con otra persona Pues tu mente Está En el ejercicio Entonces Esa unión De mente y cuerpo Esa unión De mente y cuerpo Cuando tu mente Está ahí Ese enfoque Es una meditación Entonces Cuando sales De hacer El ejercicio Pues estás No solamente Segregando Endorfinas Físicamente Pero mentalmente También estás En un estado De Como De calma Y de paz Porque Has estado meditando Claro Ese efecto Es el que me gusta Del ejercicio Eso es lo que me trae Me ayuda A todo lo que estoy haciendo Que pues Conlleva mucha energía Mucho 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 esfuerzo Es genial Pero Hay que hacer Está muy bien Está muy bien Hay que estar haciendo ejercicio Es verdad Sí Igual acá Acá las chicas dicen Que no Que no lo necesitas Y estás guapísimo Estás súper chulo Sí Estabas haciendo eso Estás chulo Estás chulo Y sí Gracias 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 Pero también tengo que No lo hago para verme bien Solamente Lo hago también Porque ya tú sabes Ahora como dije Vienen Vienen días fuertes De 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 ensayo Vienen días fuertes De De shows Y tenemos que estar ¿No? Haciendo todo lo que hay que hacer Porque los bailes van a ser Vamos a Vamos a tratar de hacer Lo Lo más Posible para ustedes Así que Bien Acá dice Silvia Está en el chat Dice que Vas a necesitar Mucha energía Para Argentina Entonces está muy bien Lo que estás haciendo Ah Bien Bueno Vamos Claro que sí Claro que sí Bien contento Bien contento Vamos Vamos a hacer Un show Súper especial Para todos ustedes Van a haber sorpresas Se va a saber Que uno de ustedes Se va a poder llevar Esta chamarra Y Y bueno Que me llamen Que me llamen O no Exacto Que te llamen Que te llamen Que te llamen Al número ese Infinito que hay ahí Sí 5491162433194 Te atiende Silvana Ahí está Exacto Llamen a Silvana Ese número Que lo acaba de poner Este Alex En el chat También Sí Para que entonces Este Ahí pueden Conseguir información O pueden comprar Su boleto A través de eso Y va a estar Va a ser Un show Muy ameno Y vuelvo y repito Se acaba de salir El nuevo tema De evolución Al mercado Así que vayan A Spotify O cualquier Este ¿Cómo se llama? Cualquier aplicación ¿No? Sí Cualquier plataforma Cualquier plataforma Que a ustedes Este les guste ¿No? Pueden ir a Apple Pueden ir a Google Pueden ir a Para que a ustedes Se les haga más fácil O la que tengan ustedes Cuenta ¿No? Porque para entrar a Spotify Tienes que tener Una cuenta Con ellos Aunque realmente No creo que tengas Que pagar No estoy seguro Pero El que quiera Pues También vamos a estar Vamos a estar Poniendo la canción De aquí a una semana Va a estar también Disponible Para que la puedan comprar En nuestra página web También de esa manera Pueden ir ahí Comprar la canción O pueden Escucharla Perdón So Van a haber muchas maneras Pero Sí La canción es súper Un tema Súper 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 Brutal Escrita por Evolución Y Jonah Camacho En Miami Para Pure Music Y este ¿Cómo se llama? Para Estamos Súper excitados Todos los chicos Todos los chicos Están súper Súper excitados Con la nueva canción Sabemos que va a ser Un tema Que va a llegar A mucha gente Que mucha gente Se va a identificar Pero eso es Como tú dijiste Silvana Eso es solamente El principio El principio El principio El principio Y cuando Ahora en una semana En una semana Sale el video En una semana Sale el video Que está Chulísimo También Que lo hicimos en México Lo grabamos en México Gracias a nuestra gente allá En México Que están allá Y que nos van a estar ayudando Con todo lo que tiene que ver Con el show allá en México Gracias por todo el apoyo Y fueron los que nos ayudaron A hacer el video Así que Muchos amigos Por todos lados Que están siendo presentes Las esperamos a todas En el show en México Las esperamos a todas En el show en Argentina Porque Es importante reunir Como dije Todas estas fans Que son Ustedes Que son El corazón De lo que era a menudo Son sus fans Las esperamos a todas Va a ser algo inolvidable La vamos a pasar súper bien Recordar viejos tiempos Hacer nuevas memorias Todas esas cosas lindas Que pues Para eso son los shows Para eso es la música Para unirnos a todos Para pasarla bien Para Para tener un rato Íntimo entre nosotros Y poder conocernos mejor Y todo eso Y no tienen que venir No tienen que venir en bikini realmente No Ah no Yo ya me la compré Oh sí Te compraste El speedo El speedo Claro El speedo Ok Ok Está bueno Está bueno eso Que bueno Hay que disfrutar Yo siempre A las chicas Lo que les digo es Disfruten Desde que llegan Hasta que se van Listo Solamente es eso Disfrutar Pasarla bien Y ya está Lo que sale Sale O no Exacto Exacto Vamos a pasarla súper bien Es así Porque esta oportunidad No sabemos Qué va a pasar después Así que No se pierdan Esta oportunidad De venir acá Ir a México Ir a todos lados Donde se presenten Hoy me voy para México Así que bueno Nada Acá No, no, no No vamos a decir Me acuerdo Me acuerdo mucho De De la calle Callao y Santa Fe Donde nos quedábamos allá Me acuerdo del Dipapo Me acuerdo del canal Me acuerdo del cine Que íbamos allá Acerca del obelisco Me acuerdo Las discotecas Que íbamos No me recuerdo No me recuerdo De los nombres No me recuerdo De No, de las especies Me recuerdo De la Hacienda Que estábamos allá También Los Danieles Exacto Me acuerdo Todo eso Me acuerdo muchísimo Me acuerdo del tiempo Fue mucho tiempo Que estuvimos allá Me acuerdo La gente del canal Me acuerdo O sea Me acuerdo momentos ¿No? Específicos lugares Como tal Pues Ya se me hace Un poquito difícil Al port Dice caso ¿No? Pero wow Argentina fue Increíble para mí O sea Fue una experiencia Única Porque recuerda Que fue como Mi primera experiencia Realmente Un poquito más adulto En el grupo Y fue una experiencia Donde nosotros Estábamos allá En Argentina Básicamente solos O sea Nosotros estábamos Solos Viviendo nuestra vida Como nos diera la gana Fue una experiencia Súper Pero Locura Locura Argentina fue locura Claro Al mismo tiempo Que fue una experiencia Súper divertida Fue una experiencia Muy loca ¿No? Porque Bueno Pero Tengo muchos recuerdos Súper 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 emocionantes Y me encantaría Volver a revivir Muchas de esas cosas Qué lindo Me encanta Me encanta Tengo una amiga Que la otra vez Cuando me fuimos A ver tu casa Me llegó ahí A Los Galgos Y dimos la vuelta Y estaba el estacionamiento Y me dice Escúchame Nosotras Nosotros los esperábamos A salir Con el regata Bordeaux Que manejaba Roby Y ellos se escondían Nosotros estábamos ahí Entonces iban corriendo De una esquina A otra Y yo ¿Hacían eso? Sí Y ustedes salían Rápido Y Roby Así enojado Porque no los dejaban En paz Y ustedes se querían ir Se escapaban Ustedes Ustedes Querían irse Y ellos Estaban ahí atrás Como buenos Insoportables Pero bueno Era locura Iban en taxi Ya se habían armado Los taxis Entonces cuando veían Que se abría El portón Dice mi amiga Se abría el portón Avisaban Y eso que no había celulares En ese momento Así como Se avisaban Gritaban Venían corriendo Y ustedes No los dejaban salir Tranquilos Y eso me lo cuenta Aparte me lo cuenta Con una emoción Dice No, no Y Roby La cara de Roby Enojado Tremendo Cuando me cuentan Esas historias Me encantan Pobre ustedes Porque no los dejaban En paz Pero bueno Igual se las rebuscaban No, no Se las rebuscaban Sí, no Era Como te dije Era una experiencia nueva Para todos nosotros O sea Para la chica Para nosotros Porque Nosotros nunca habíamos estado En ese tipo de situación O sea Estar Yo siempre estaba viajando Estábamos Era algo bien Bien diferente Todo lo que estaba pasando Era muy diferente Eso En Argentina Todo paró Todo fue como que Ok Ahora van a estar aquí Trabajando aquí Vamos a estar haciendo la novela Va a haber O sea Va a haber Una vida Cotidiana Como cotidiana Como tal Pero al mismo tiempo No era cotidiana Porque estamos Seguíamos con Con aquel papel de artista De todos los días Y todo esto Pero Pero levantarnos Todo el tiempo A la misma hora Ir al canal Estar en esa rutina Pues era muy diferente Para lo que estábamos acostumbrados Pero la pasamos súper bien Yo Yo no sé Qué lindo Me encanta Me encanta Todas estas cosas a mí Aparte Te reías Cuando yo te dije esto Te reías Entonces quiere decir Que era verdad Esa situación ¿Me entendés? Entonces es genial Es tremendo Es como si Guau Era La verdad que Los jodían bastante Hablando mal y pronto O sea Eran insoportables ¿Me entendés? Pero estaba muy bueno Muy lindo Y cuando iban a los Danieles También los seguían En los Danieles Cuando iban a la Quinta También me cuentan Los seguían en todos lados Los seguían en todos lados No había lugar Íbamos al Dipapo ¿Te recuerdas que había un Dipapo Cerca de Sí Allá hoy Santa Fe No sé si todavía No sé si todavía El Dipapo existe No No, a este no lo llamamos Pero era O iban a bailar Cuando iban a bailar Ahí por Había No me acuerdo Que estaba Otro No sé cómo se llama El otro boliche también Ahí estaban todas Sí Se pagaban Cuando se corría la bola Que iban ustedes Iban todas Ahí Está bien Qué linda época Esa igual Re linda Esa época Aparte toda la situación De estar ahí Pasándose información ¿Me entiendes? Es genial Es re linda La pasamos muy bien La pasamos muy bien Y estoy Como te dije Bien contento De que pues Quizás vayamos a revivir Muchas de esas Muchas de esas cosas Hay muchas Muchas esperanzas De Muchos planes De hacer diferentes cosas Inclusive que estamos viendo Unos Libretos Quizás para una continuación De esa historia De Por Siempre Amigos Para hacer algo Con evolución Hay muchas ideas Muchas ideas Que están llevándose a cabo A ver qué A ver qué podemos hacer Para Para volver a atar eso Atar esa Y por qué no En algún momento Evolución en Argentina ¿O no? No, claro No, eso es cuestión De tiempo Eso no cabe duda Que eso es cuestión No, eso va a ocurrir Eso va a ocurrir en grande Va a ser un show Muy Muy Me imagino que ya Eso pues será El año que viene En algún momento El año que viene Pero Pero el año que viene Está ahí A básicamente Cinco meses más Cuatro meses más Si ya estamos En el final de año Así que Esperen Tengan paciencia La han tenido hasta ahora Evolución viene En grande O sea Esto va a ser algo Bien, bien, bien En grande Vamos a estar llegando A muchas partes del mundo Ya se siente Ya se ve Ya lo tenemos Los números Están empezando a decir Así que Sí, sí Se siente Se siente Que hay una Una revolución Digo yo Evolución Es una revolución Una cuestión de tiempo Una cuestión de tiempo Simplemente ¿Le contaste a los muchachos A los chicos De Evolución Que venís a la Argentina? ¿Qué sí? ¿Le conté a los chicos De Evolución qué? Que venís a la Argentina Para hacer todo Este evento Espectacular Sí, claro que sí Ellos saben Ellos saben O sea Realmente Con Evolución Todos tenemos La oportunidad De hacer nuestras cosas De solista También Nuestras cosas Aparte Así que esto de Argentina Pues es una cosa Que cae sobre Lo que estoy haciendo De solista Pero yo siempre estoy Representando Evolución Como sea Porque Evolución Se ha convertido En una parte integral De lo que soy yo Artísticamente Y así es que Tiene que ser Realmente Pero O sea Sergio Tiene sus shows En Puerto Rico Rubén Hace sus encuentros Ralphie Hace lo suyo También O sea Que todos Tenemos nuestra oportunidad Siempre y cuando No Conflija Con nada De lo que estamos Haciendo Con Evolución Directamente Pues entonces Ya podemos Tener La oportunidad De hacerlo ¿No? Lo que queramos Pero sí Ellos todos Lo saben Están muy contentos Ellos están locos Por ir a Argentina En este momento No se va a poder Dar ir todos Pero voy a estar yo Y después Vamos a ver De qué manera Podemos hacerlo Para que esté Todo el grupo allá Uy qué lindo Los llevamos a todos A los galgos Y ya está Todo el ruido Nada más no estuvo Ya llevamos todos A los galgos Nos escapamos Ahí está Qué lindo Qué lindo momento Bueno no sabemos En algún momento Pasará eso Hoy vamos a pensar En que vengas El 21 de septiembre El hoy Como se dice Hay que vivir el hoy Así que chicas Me llaman Por favor Para venir el 21 de septiembre Ok Hay una campera fucsia Que puede ser tuya Si no mía Pero tuya ¿Vale? O bien No sabemos Así que Se me ponen las pilas Mirá Mirá cómo la está mostrando Se me ponen las pilas Chicas A comprar Puede ser tuya Así que bueno Hermosa Puede ser tuya Vamos a ver Vamos a ver Si se queda en Argentina La campera O se va para otro país O se va a Brasil O se va a Colombia O se va a México O se queda acá Nadie saben Entonces son las que saben Nadie sabe La vida es así Y después hacemos todo Hacemos un video Con la chica que se ganó La campera La campera Claro que sí Claro que sí Hacemos un video Bueno obviamente Si la chica está de acuerdo Y quiere hacer un video Va a estar de acuerdo Porque la vamos a obligar No la dice que sí Que va a estar de acuerdo Así que vamos Sí Sí Va a estar de acuerdo Sí Ya está Y si no está de acuerdo Se la sacamos No se la damos Se la sacamos Se la sacamos Se la saca Es así Acá es así O sí O sí No hay que no Acá sí Ok ok Acá sí Me gusta Me gusta Ahí está Con toda la energía Todo el positivismo Acá estamos Acá están Acá mira Hay una que dice Quiero la chamarra Bueno chicas Se me ponen las pilas Comprar números Vamos 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 Exactamente Vamos a comprar números Vamos a primero Comprar el boleto Para que puedan entrar Ese boleto Les va a dar la oportunidad En la puerta De comprar Cuantos boletos quieran Para la rifa De la chamarra Que va a ser ella Esa misma noche En vivo Y a todo color Con este servidor Y con Un espectáculo Sumamente ameno Acústico Para todos ustedes De muchas de mis canciones De solistas Muchas de mis canciones Cuando estaba en menudo Y Quiero verlas a todas Por allá Las vamos a pasar Súper bien Va a ser el septiembre Veintiuno Una Y entonces Septiembre veintiuno Así que ¿Qué día cae eso? ¿El domingo? Sábado Sábado Es un día perfecto Sábado Se pueden escapar No tienen excusas No tienen excusas Festejan el día Festejan el día de la primavera Chicas Vamos Arranca la primavera ¿Qué más quieren? Después Susana La campera Fuxia en el invierno Ya está Ya está Todo armado Todo armado Y si no se queda en casa Chicas Y se acabó Se acabó Se acabó Se queda conmigo Y listo la campera Si no se atreven Así que se me ponen las pilas Es así Es así Así que bueno Nada Estamos felices Bien Acá Acá pregunta Michelle Dice ¿Para cuándo En Estados Unidos? Bueno Esa es una buena pregunta Nosotros estamos Ahora mismo En conversaciones Con gente En Nueva York Porque creemos Que vamos a hacer Algo En Nueva York Estamos viendo también Para hacer algo en Florida Pero Poco a poco Estamos primero Haciendo el show En México Nos estamos concentrando En eso Hacer ese show Después va a venir Unos shows Que vamos a hacer en Brasil Pero En vivo Creo que lo primero Que vamos a estar haciendo Es en Nueva York Y en Florida Vamos a estar haciendo Algunos Algunos eventos No sé exactamente Qué tipo de evento Todavía Pero sí Estamos en conversaciones Para hacer unos eventos Ahí Así que Muy pendiente Muy pendiente Estamos hablando De que ya eso sería Para algún momento Del año que viene Quizás A principios Del año que viene Así que Bien pendientes Muy bien Me gustó Leo debe estar Re contenta Leonor Todas las chicas De allá Qué lindo Qué lindo Bueno Se va a armar Una revolución En todo el mundo Ya está Ya está Está cantado Así te digo Aparte Hay muy buena unión Entre todas las chicas Leo Es un amor Es un tremenda mujer Todos los días Me manda un mensajito Hay gente Muy buena Muy buena Así que Todo se genera Buena onda Va todo por arriba Universo Lo bajás Evolución Para el rato Claro que sí Claro que sí Claro que sí Y ustedes Y ustedes son la gasolina Para todo esto Que estamos haciendo Y nuevamente Antes de despedirnos Quiero dar las gracias A todas esas fans Todos esos fans Que han hecho presente Que han comprado La canción Que han ido a Spotify Que han ido a su tienda A su plataforma digital Favorita Y ya en un día Nada más Han hecho que la canción Suba a casi 5 mil streams Básicamente El video lírico También Ha subido muchísimo Esperen el video Vamos a estar haciendo Una cuenta regresiva La semana que viene Del video Y síganos Síganos por Por Instagram Síganos por Por TikTok Por Facebook Evolution Band Official Y vamos 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 por todo Como digo yo Vamos por todo Vamos por más Bueno Rey Nada Te agradezco Esta oportunidad Y esto que vengas A la Argentina Para nosotras Es un montón ¿Sí? Así que como te digo Siempre Te quiero un montón Solo Lo más lindo ¿Sí? Gracias Gracias Así que Te queremos mucho Y acá Te esperamos Y chicas Se me ponen las pilas Silvana Gracias Alex Un abrazo Gracias por la invitación Por tenerme aquí Todas las chicas de Argentina Ya saben En septiembre 21 Vamos a estar allá En Argentina Con ustedes Un show acústico Donde vamos a estar Rifando esta Campera ¿Verdad? Campera Sí Campera Y Y Quiero verla Todavía Vamos a pasar De maravilla Así que No se lo pueden perder Comuníquense Con el teléfono Que les dejó Silvana Vamos a tener Ese teléfono También En la promoción Que vamos a estar Haciendo Por Por social media Así que No se lo pueden perder Los esperamos Los amo mucho Me cuidan Muchas peticiones México Noviembre 24 Vamos a estar allá Con evolución Bueno Cuídate corazón Te mandamos un besito grande Todas las argentinas ¿Sí? Un abrazo Y cuida la campera Vos sabés que siempre Nos veíamos ¿No? En un mes siguiente Para auspiciar todo esto Pero ya te voy a decir Nos vemos el mes que viene En persona Ya no pusimos nada Guau Ok Bueno Un saludo A mi querida A mi querida y adorada Diana Moncada Que la quiero Un beso enorme Ojalá hubiera venido también A Argentina La querida Diana Ya la voy a agarrar Ya va a venir Ya va a venir Pasa Algún día Algún día Que descanses Y gracias por todo Bueno mi gente Tengan buenas noches Nos vemos Buenas noches Chao Chao Bueno Gracias a toda la gente También que está ahí comentando ¿No? Hermosas Ya conché Bueno Ay Chicas ¿Por qué? ¿Por qué saca? Chicas por favor Déjenme sacar una foto Con esta campera Perdón chicas Bueno ya está Listo Bueno ¿Les gustó? Miren los pelos Ay por favor Señora Muy bien Bueno Se me ponen las olas Por favor Basta No 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 Porque estuvimos en junio Junio Estuvo o no Cada vez que estoy yo Está el señor Porque así se ve Detrás de un gran hombre Y detrás de una gran mujer Querido Claro El mes pasado Estuve un viernes Vino un viernes Escuchame ¿Puedo saludar acá Mi amiga Berín? Que la amo Sí Berín Está ahí Esa es mi co-keeper Con Rey Y mi co-keeper Nada Es el Nada La amo Gracias por haber estado Verito Que la amo La amo A todas las amo Chicas Acá pregunta ¿Cuántas están las entradas? Ah Las rifas Perdón Las rifas Las rifas Y ya No Esperen un poco Chicas Yo me estoy Me estoy recuperando Esa campera fucsia De él Por favor Déjeme Déjeme respirar Señor Después se va a decir Después se dice Ah bueno Graciela dice La campera es mía No doy más Bueno Graciela dice La campera es mía Dice Después te la presto para la foto Me dejan una foto Por favor Lo peor Yo voy a ser sincera Total Ya se fue De beca Ya está Ya se fue No está ahí Yo voy a ser sin No bueno Si me escucha Que sea el sordo Ya está Yo voy a decir una cosa A ver Yo voy a decir una cosa Amo Amo que se la lleve cualquiera De mis chicas Que van a venir Mis chicas Ya digo mis chicas ¿Viste? Bueno De todas las amigas menudas Que van a venir Brasil Colombia México Argentina Sí Traeme un café ¿Por qué no me traes un café nuevo? A ver Esta es una pera fucsia Chica Me la fucsia Por favor Me la cuida Cuídenmela Déjenmela ver una vez al mes Por favor Pará Pero si se va a otro país ¿Cómo haces? No No importa Me la mandan Yo la mando por Western Union Y ya está No hay problema Chicas Yo les pago el envío Por favor Déjenme Déjenme ver una vez Nada más Mirá si me la gano yo Yo me la dejo acá Acá Te la robo Pegada al banner No, no, no Te la robo Le digo a Gonzalo Que te la saques Listo Se perdió No, no, no Vos De ninguna manera De ninguna manera Vos sos mi amigo No, de ninguna manera Mirá De ninguna manera Ahí Susan No, ya está Ya está, mirá Perdón chicas El programa sí Un poquito más Un cinco minutos más Escucha Vos te la ganás Vos te la ganás Y vas a decir Ay Mi amiga Cumpleaños Y yo se la regalo Y ya está Pero yo me la autorregalo Para mi cumpleaños No No Dale Me quieren matar del corazón ¿Está bien? Qué feo Qué feo Claro Es como querer comprarse No sé Un regalo Y te lo traen de la mano Vos ya lo trajiste de beca Ya está Ya tuviste tu regalo de cumpleaños Mirá, pero saben Desde abril Desde abril 12 Me acuerdo a fechito 12 de abril Mirá, ves Viste Acá Susan dice Yo No la regalo Me la quedo para mí ¿Viste? Que se calle Porque se la robo Le secuestro al perro Y le pido a la campera Por el perro Así le digo Pero vos estás ahí con Susan ¿Vos estás con Susan ahora? Claro ¿Quién es la casa de Susan? Susan está en la pieza En la habitación con el perro Qué buena Yo acá escuchaba a Raymond Que hablaba Ella te echa No, yo Bueno, ya me voy a leer Bueno, está bien O sea Me echa No, no Te echa Susan Dice Te echa Susan de la casa Te echa Susan No, ya me dejó El aire Ellos ya saben Después me dice Sí El otro día Silvana ¿Por qué no haces más radio? Y le digo Sí, papá Voy el viernes Y yo por dentro No voy el viernes, papá De radio No, voy a hablar Mentira Tenía unos nervios Tenía unos nervios No daba más Bueno, ya está Ya se me pasó Claro Cuando estén Vuelvo en el programa Les voy a contar Lo que ahora voy a tener Dentro del placar Hasta que termine lo de Raymond Ahora tengo otra cosa En el placar Para contar En el programa de radio ¿Qué placa? Ah Ahí dale No te preocupes Lo que te iba a decir Claro, bueno Perdón, perdón Ay, no puedo decir algo Y ya está Y me voy A ver Tan feliz Tan feliz Porque Yo esto lo arranqué Como un sueño Y dije En el momento Que lo Bueno, que lo proyecté Todo Que hice los banners Divinos De cuatro metros Sí Yo dije Yo pienso en lo grande Porque si uno piensa En lo grande Las cosas grandes Aparecen Otro muerto En el placar Ay, che Un muerto Los chicos del 90 91 Y este muerto No, porque este muerto Está tremendo Está tremendo Me quedo con este muerto Escuchá Entonces Yo dije Piensa en una cosa Yo dije Pensá, pensá A lo grande A lo grande Si vos pensás a lo grande Las cosas suceden ¿Entendés? Y yo el año pasado En junio Arranqué toda esta locura Bueno, no Arranqué antes ¿No? Con esta locura Pero en junio Arranqué con esta locura Cuando ellos estuvieron en México Ralfi y él Ah, Ralfi, sí ¿Y no te acordás? ¿No te acordás? Sí, sí, sí Chico Bueno, escuchá Y de golpe Apareció todo esto Así ¿Entendés? Y vos decís Guau Y es una locura Que se forme Que se haga realidad Vos decís Chao Acá mi sobrina Se está riendo No sé ¿Por qué se ríe? Porque ya no doy más Ya no doy más ¿Qué dice? Mirá, escuchá Lo que dice Escuchá Porque Vero me conoce Vero dice Que yo pienso en grande Pues yo pienso en grande Yo cuando dije Quiero de beca Quiero hacer una página de beca Me armé Un banner de un metro ochenta Te regalé uno a vos Me compré el remé Y dicen Bueno, yo quiero la más Entonces, ¿quiero de beca en Argentina? O de beca está en Argentina 21 de septiembre O de beca en Argentina Por favor La que venga Va a participar de esa rispa ¿Qué dicen? Acá Baby Blast Dice que Enfrente de él Seriecitos Y cuando se va El verdadero Por supuesto No, pero bueno Ojo Que igual estuve como así Más Más chistosa Estuve como más relajada Chicas, ¿o no? ¿Estuve relajada? Cuenten Cuenten ¿Estuve relajada? Un poco Ahora Gonza va a averiguar A quién se la va a ganar La chamarra Bueno, basta, chicas No me acuerdo Porque yo me siento Re mal Yo les voy a confesar algo Yo les confieso algo Y esto Que no se entere O de beca Y que no se entere La comadre Sí, voy a llorar ¿Qué es eso? Va a preguntar A ver quién se la va a ganar Esperen Yo les voy a decir una cosa Yo cuando Me lo propuso Raymond esto Yo Me sentí muy mal Dije No me hagan esto Que rife otra cosa Pero no a la campera Pero bueno Quiero llorar Pero voy a ser feliz igual ¿Qué dicen? Acá dice Acá dice Susan Que averigüe Si se la gana a ella Yo la mato Susana La mato La mato Esta no me conoce Le cuide el perro Se lo mato Se lo Se lo rapto El perro Listo Se encuentra el perro Uy para que llegó Diana Me das la campera Te doy el perro Si no Listo Chau Para que llegó Diana Para que llegó Diana Vamos a actuar bien Ahí está Diana Si ahí Ah que linda la entrevista La verdad que bien profesionales nosotros Bien serios No yo te de re bien Diana Vos viste Diana Comadre viste algo Dije algo raro No no dije nada Me comporté re bien Re bien estábamos Re bien Como hago en los chals Con la comadre Y baby Que hablamos re bien Divina ¿Me entendés? Oh no Diana La campera La campera es mía mamita Te dice Esta que la corte Porque la guarda Me voy a la habitación Y la agarro de los pelos Así te digo La agarro de los pelos Está todo bien Pero chicas Por favor se me ponen las pilas Quiero que se anoten Para venir a ver lo de beta ¿Qué dice? No le estoy diciendo a Gonzalo Lo que dijo Susan Susan fíjate Antes de dormirte Que Silvana cuando salga Apague todo Porque después te deja Todo Ay dice Pará Dice Diana Yo andaba como pelota de ping pong Porque Ay no me digas que te sacaba El Twitch Ay comadre Como No sabes lo que nos reímos En los chals Con baby Con mi amor Que la amo a mi hueva morada La amo Como nos reímos en los chals Lloramos Yo lloro Termino llorando Te juro Chicas Quiero verlas A todas El 21 de septiembre Se me ponen las pilas Por favor Estamos haciendo lo mejor Para que ustedes lo disfruten Pará ¿Y sabés que averigüé hoy? ¿Qué? Es una sorpresa Dale Pero te voy a decir La voy a decir Porque me ha contado un pajarito Un pajarito panameño ¿Qué? Como si hubiera tanto Me contó un pajarito Que hay una persona Que va a ir A la fiesta Pero esa persona Luego Del evento Quiere Living la vida loca ¿Viste? No Sí Quiere ir a disfrutar Buenos Aires Entonces Este pajarito panameño Me preguntó a mí Porque yo Viste que soy como El gato loco El gato loco De las fiestas Más de Más de Más de capital Entonces le digo Ah ¿Sabés qué? Sí Te voy a averiguar Te voy a averiguar Un tour Entonces ¿Qué vamos a hacer En el tour? Pará 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 Vos no vas a ir Primero Listo Pongo así Dale Vos vas a organizar Eso Ya está No Porque yo no lo organizo No confío Eso ya está organizado Eso ya está organizado Pero yo no lo conozco Porque Pará Pará Yo no lo organizo Yo no lo organizo Ya está organizado Decirle Decile Al pajarito panameño Que hable conmigo No No Porque vos no tenés Vos no vas a ir Primero Vos no vas a ir Primero El pajarito panameño Tampoco va a ir Va a ir un pajarito Colombiano Que tiene ganas De jodas Entonces ¿Qué hice yo? Entonces yo averigüé Viste El tour En donde yo iba Que son Tres bares Y un boliche Ahí entras caminando Pero después salís Arrastrándote Entonces Dije Es ahí Ahí donde tenemos que ir Bueno Listo Vos llevate Al pajarito Colombiano Que ya sé quién es Que esa le gusta Le gusta Porque la conozco Con las polas Que se toma Que nosotras Bueno Nada Yo voy a robar La campera Fucsia Se la roba Alguien ¿Entendés? Y hago todo Una No pero vamos a ir Con la campera Fucsia Porque esa persona Se la va a ganar No huele a Colombia No huele a Colombia No huele a Colombia Mira Yo me siento Sabés quién Escobar Pablo Escobar Me siento como El re mafio Bueno chicos ¿Saben qué? No me importa Me estoy haciendo a la cabeza Que no me importa La campera No me importa No me importa No me importa Listo Corto mano Corto fierro No me importa Mira Bueno Grabemos esto Grabalo Susana No le importa No lo graben No lo graben Chicas No lo graben Comadre Escucha La comadre Sabe como a mí Me dolió en el corazón La comadre sabe Porque mi mensaje fue No Diana no No Diana no Así que con eso Te digo todo Acá dice Jeji El otro día Hay que salir a pasear ¿Cómo hacemos? Se sale igual O sea Salís del boliche Y vas a pasear ahí Toda en pedo Escabiada Amanecida Vas Mirá Jeji Fuiste a tantos lados Vos no me hagas hablar Bueno Anduviste por tantos antros Y ahora te venís a ser la santa Ahí vamos con el Nos vamos con el Pablo Ruiz Escuchame la cosa Basta 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 Por favor Te lo pido Por favor No sé qué estaba diciendo Bueno Porque estás hablando Cosas que no tenés que hablar Eso sí Y te cuéntame la cosa Estoy viendo ¿Dónde está el coso de evolución? Hay que no se lo ve Ah No, no lo ves porque tengo el celular Pero si pongo la cámara de computadora Se ve Ah Ojo, eh Mirá Sí, se ve Se ve Ahí Ahí está Ahí está Mirá 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 Viste Diana y dice Lo sé cómo le dolió a mi comadre Sí, me dolió el corazón Pero no importa Chicas Me conformo Claro Con una foto No puede aparecer No puede aparecer o de beca y evolución Todos juntos Querida O es una cosa o la otra Escuchame Acá Diana dice Escuchá Diana dijo Que ella sabe cómo me dolió a mí en el corazón Pero bueno La que se lo gana Me deja sacar una foto No una Cuatro Diez Así Ya les digo Ya está Vamos a pensar Bueno Eh Bueno ¿Qué hice? Yo no hablaba por mí Perdón por las demás Ah, por las demás No importa La gente va igual La que quiere joda A ver Nos estamos obligando a ir a la joda Acá la colombiana quiere ir de joda Entonces yo me sumo Hola, ¿qué tal? Vamos todos de joda Sí, sí Nos secuestramos o de beca Vamos todos de joda No, ahí voy yo Ahí voy yo Disculpame Ahí va Berreno Ahí va Berreno Oh no, comadre Ahí va Berreno Chicos, no A ver ¿Te dijo sacarte la foto? Mirá Graciela Yo a vos te la afano directamente Directamente Graciela Así de sencillo Yo te lo estoy avisando El que avisa no traiciona Bueno Mis amigas Guarden la campera Porque se las afano Listo, chau Así Mandemosle saludos a Silvia Que está en estos momentos En el hospital Si usted pregunta La campera La va No Traela sin lavar Que la traiga sin lavar La campera Con el perfume o de beca Perfume o de beca Amiga Comadre Campera sin lavar ¿O no? No, obvio Sin lavar Sin lavar Vamos a hacer un hashtag Hashtag sin lavar Sin lavar porque se le va el olor a él Para, 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 Ceci Mirá, Ceci No, no Para, Ceci Por favor, chicas ¿Qué le está pasando? Basta, chicas Porque él tiene perfume Él no hace chivo Olor a chivo Dice Susana Y la Diana dice Perfume natural No, no Yo creo Que el perfume natural De él Es solo rico Huele rico Él huele rico Huele a jabón A jabón de bebé Ay, ¿lo vamos a poder oler o de beca? Como decimos siempre Obviate Viene Silvia Viene Babela Que son el club de fans De las olorosas De las huele cuello Yo saben Porque tengo ganas De, de Quiero ver ¿Saben qué? Quiero ver el tatuaje En vivo ¿Qué tatuaje? Espero que no se pongan ¿Eh? ¿Qué tatuaje? El tatuaje Ay, dale Tiene un tatuaje acá hermoso Divino Que es la salida del sol Yo le voy a explicar Ya lo, eso lo escuché re bien Es un dragón, ¿no? Pero en México Significa la salida del sol Lo explicó en una, en una entrevista Chicos Estuve mirando todo Yo miro todo Sé todas las entrevistas Así que yo me lo puedo ganar La cambera Mirá Ah, mirá Siempre tiras ¿Qué? No, no Acá Gonza dice Mirá vos El sol Luis Miguel Él Ay, bueno No, no, no No importa Ya Luis Miguel se me fue Chicos en ese momento Sí, ya está ¿Quién es el rey? ¿Qué? No es este Me gustan los dragones ahora ¿Qué dice? Yo recuerdo Toditito Sí Mirá mi comadre La tiene rey clara Mi comadre Ah, los chal Que nos mandamos con la comadre Solamente voy a decir una palabra Y vas a ver como mi comadre Y hoy día se ríen Voy a decir una palabra Mandinga Ya está Fijate si se ríen Solamente digo Mandinga So vale la cabeza Vengan a los chal De Diana Moncada Vamos Vayan al chal De Diana Moncada Se van a reír De lo lindo Mandinga Por Dios Ya está Fijate ustedes Bueno Llegó la hora Vamos a saludar A Silvia Porque está En el hospital En este momento Está con atención médica Para, escuchá ¿Qué pasa? Lo que dijo Vero La mato Viste que la quería La empiezo a matar Dice Yo le quiero acariciar El tatu El tatu Tatu tegro Dijo No No El tatu El tatuaje Pero dijo Telo ¿Qué es? No Dice Yo le quiero acariciar El tatu Te lo dije Sil Obvio Va a ir Vamos a tener la foto Con Raymond Vos ves Telo Vos le des Telo Y ya te fuiste Allá al otro lado Entonces Vos ya te lo querés Llevar al otro lado No Te lo dije Dijo No Telo Telo No chicos Es muy difícil esto Menos mal que esta conducción Es una vez al mes Así nos reímos Con 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 Ay Con las comadres No puedo más Chicos basta Ya está El programa desapareció No se puede más Ay tenés que venir Tenés que venir Al chat Por favor No Te vas a divertir mucho Te juro por Dios Que yo lloro Lloro No puedo más No puedo más Me duermo Pero me río Soy la única Que termina A las 4 de la mañana Porque Y si Pero nos matamos De la risa No, no, no Y está nuestro amigo Miguel Que nos hace reír Con Miss Marie Que la amo Miss Marie Pero chicos Tienes que venir Basta ¿Qué hacen los sábados? No se vayan a dormir Entren al chat ¿Cómo que hago los sábados? Querida Yo los sábados ¿Qué? Bueno Pero los domingos A la mañana Yo ensayo Porque después Ah, ya estreno obra En octubre Ya tengo fecha Bueno, mirá Pero yo si voy a ir al chat Ah, pero pará Eso es en TikTok Yo no tengo TikTok Ah, sí vos tenés TikTok No seas mentira No, pero lo eliminé Porque no tengo espacio En el celular Querida Dejá de mentir Querida Quiero a mi marido Quiero a mi marido Bueno, está bien Te lo dejo Te lo dejo, amigo Te lo dejo Porque vos sos re bueno Sos mi gurú Por eso lo dejo Pero Miss Marie Te la perdés a Miss Marie Te perdés a Miguel Te perdés las charlas Con Diana Moncada Te perdés lo que es Una mandinga Lo que significa la mandinga Te perdés tantas cosas Tantas cosas Que no te imaginas Bueno, yo voy Mirá Yo voy a ir al chat No sé si mañana Porque yo tengo función Mañana No, mañana está Dianita La otra semana No está Dianis Ya está Así que te la perdés Te la perdés Bueno, pero Diana Va a estar porque yo voy a estar Diana, vos vas a estar, ¿no? Si yo la semana que viene A ver, Diana La semana pasada Fueron 4 horas 59 minutos 48 segundos ¿Tanto, Diana? Estuvo buenísimo Mañana sí, dice Mañana sí Sí, mañana sí Mañana sí No, la parte Se generan unas charlas Las chichis Los chochos No sabés Hay otra parte ¿Cuál era? Espera, espera Baby, ¿cuál era Que era el otro de la mandinga? ¿Cómo se llamaba? Bondi Dimbo Bombi No me acuerdo Pimbo Dimbong Bimbong Bueno, no sabés No, no sabés No, no sabés Y Michelle No sabés Cómo nos reímos No, no Chicos Tiene No, bingo El dingo La mandinga Y el dingo Dingo Está genial, ¿eh? Ustedes piénsenlo Y después charlamos En el charl Mi comadre te va a preguntar Y vos vas a dar Te vas a esplayar ¿Me entendés? Pobre de beca Menos mal que está lejos De todo eso No, de beca Menos mal que no está Porque de beca se va O de beca no Está más loca No, olvidate Bueno, yo mañana Mañana tengo función No sé si voy a estar Igual Diana Diana ya Yo creo que Diana ya Con todas las cosas Dice, mirá Agarrate Porque esta piba Está media loca La otra semana ¿No hay? ¿No hay la otra semana? ¿Quién? La otra El chal ¿No hay semana la próxima? Y yo capaz que Sí, no sé Después le preguntamos a Diana Y si no le preguntamos En otro momento También entrás Y ya está ¿Entendés? No, si no no digas nada Entrá de sorpresa Y listo Bueno Diana No sé No te prometo nada Mañana porque yo Después de la función Viste que termino cansado Igual a Diana La amamos Yo la amo La amo La amo Como nos reyes Para mí es mi cable de tierra En ese momento Bueno, si llegan a estar Me avisás Te mando un mensaje Escuchame una cosa Yo te mando un mensaje Mejor que entres Escuchame Gonza Igual es un ratito chiquitito Es chiquitito Saluda Chuk Y ya está Sí, amor Sí, amor Vos sabés que yo te prometo Y yo te cumplo Papu Quedate tranquilo Pero tienes que entrar Ay, no ¿Qué es esto? Diana ¿Podemos hacer una tirada De cartas En el chal También? Preguntá a la comadre Si le gusta Sí, te hacemos una tiradita Claro Te hacemos una tirada Chicos, estoy comiendo Porque ya estamos en familia Nosotros, ¿no? Sí, a mi marido Lo mandé a cocinar Le dije anda Hasta acá un rato Paulina Ya está Listo, chico Sí, ¿viste que dijo Diana Que sí? Así que dale Tiramos las cartas Ese día Hacemos todo Hacemos todo Ah, sí, dijo que sí Cartas Sí, sí, bueno Mira, escucha lo que dice Diana Sí, son Vení, saludás Y ya está Después, cuatro horas Que después te vas Ah, sí, claro Feliz por la vida Gracias, Diana Bueno, voy a estar Voy a estar Voy a estar ¿Me avisás entonces? Pero avísame Porque la otra vez No me avisaste La culpa la tiene ella Diana Ahí te estoy avisando No, no No, mentira No me echen la culpa No, porque el otro día Yo le avisé al toque A ver Y le dije ¡Hueva! ¡Hueva! Está Diana Y la hueva A mí no me avisaste A mí no me avisaste Mira, escuchá Graciela Escuchá Graciela Escuchá Graciela ¿Quién tira las cartas? Dale Graciela Dale Graciela Gonza tira las cartas Ah, escuchá, escuchá Bueno, anda Bianita Ojo, no le cuentes Todas estas cosas A ver, compadre Que después Capaz que se arrepiente Pobre mía Dice Bueno, escúchame ¿Puedo decirlo? ¿Querés que te vaya Diciendo los temas? Sí, porque ya Veo que Gonza No estamos yendo Sí, sí Decime los temas Porque viste Que esto es un programa De dos horas No de diez No es un chal esto ¿Por qué no entrás Diana? No, Diana se fue Con mi compadre Porque la está llamando Ah Bueno, chicas ¿No sabés Que la está llamando? ¿Eh? ¿Y cómo sabés Que la está llamando? Porque lo está diciendo Acá ella ¿A dónde lo dijo? Su compadre Me está dando lata Lata, lata Ahí regreso Ah, perdón No lo leí Bueno, escúchame Acá todas las chicas La mayoría de las chicas Están acá Son las del chal Y que Fijate Berito Después te digo Cómo entrar Vos tenés TikTok Después ya Ahora armo un movimiento Que terminamos todas en el chal Va a ser un lío eso Ah, ya está Esta es la danza Del movimiento ¿Por qué no hay hoy? Porque hoy no se puede Porque yo mañana trabajo Vos también Todas trabajamos Y a mí que me importa Y esto viene para largo ¿Me entendés? Y a mí que me importa ¿Eh? Mira ahí Mira cómo estamos Estamos hablando de la idea Pará Y lo peor de todo esto Carita Pará Escuchame Lo peor de todo esto Yo estoy gritando Y Susana Mañana trabaja Me va a matar Pero no importa Total está feliz Porque se piensa Que se va a ganar La campera Fusia ¿Qué pedo? ¿Me entendés? ¿Qué dice? Sí, Diana Quiero voy No sé cuántas personas Se pueden subir Pero a mí Ah, está ahí Sí, querida Sí, querida ¿Qué querida? La campera es mía, mami Pará ¿Voy? ¿Sabés qué? Te tiro hielo en la cabeza No, escuchame Bueno, no Está bien Capaz que la tuya Es la campera Pero Sácame la llave De tu casa Porque vengo Estafando No vamos a decir nada Porque después A ver si se le gana Una de las que nombramos Y va a pensar Que está muy tornada Ahí dice Que pueden subir Ocho personas ¿Ves? Te vas de mi casa Ya me ponen Ah, mira Escucha Hasta ocho personas Pueden entrar Así que dale Que venga a verlo La vamos a invitar a verlo Así Diana le pregunta Si quiere ser comadre o no Para que entre a la comadrería Te vamos a entrar a vos A ver si vos querés pertenecer Ya estoy hablando Diana Te estoy haciendo todo el entre Ya en cualquier momento Te hago un ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? Pará 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 No, no Cuando la comadre entra Ahí entramos todas Y si la comadre entra A 3 de la mañana De la Argentina ¿Qué es la 3 de la mañana De la Argentina? Bueno Si la comadre entra A las 12 de la noche La comadrería Tenemos que apoyarla Y entramos a esa No, no No, comadre Por favor Te lo pido No me la compliques más Mira, la hueva La hueva Dice A la hora que sea Y ahí Sabés que está buenísimo Porque se arman unos temas No, no Mañana a las 11 Mañana a 23 horas Argentina ¿Te parece? Pero esa Sí, para escuchar Mira, ahí está diciendo Que es a las 9 De la noche de ella Serían como Las Ay, no sé A las 12 nuestras Para pensar Ay, no sé Ah, está bien No, a las 11 nuestras Y 9 de ellas Está bien Está bien Entonces sí, sí Claro, porque yo Mira, aparte Diana es una genia Porque a esa hora Yo ya termino de comer Papi se va a dormir Entonces me voy a mi habitación Me encajo los auriculares Me empiezo a reír A reír A reír Cierro la puerta Para que no se escuche El río Digo, papi, mirá Como ahora duerme abajo Papá conmigo Le digo, papá, escúchame Si escuchás gritos No te asustes Es porque estoy hablando Con mis amigas Las chicas de México Está bien, está bien Está bien Entonces ya está Ya está, pobrecito ¿De qué te reís? Papá Si escuchás gritos No te asustes Soy yo que estoy Acariciando al pelado Papi, no te asustes Nos estamos viendo Un besito con el Ode El Tereobio No, mentira Che, basta Basta que está bien Para escuchar Entonces, nosotras Entramos a charlar A charlar A charlar Y sale cada tema No, no Tenés que ver eso Baby Brazos Diciendo Mi rey Mi rey Así me muero La amo 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 Ay, no, no Tenés que entrar Tenés a Bel Hablando del huevo morado Bueno Hay cosas del huevo morado Que no se pueden decir acá No se pueden decir Porque no se puede Eso solo se habla ahí Lo que queda ahí Es de ahí Y listo Después tenemos La mandinga Tenemos el lingo Después tenemos A Lady Roselio También Roselio también entra Al chal ¿Quién más entra? Para, eh Entra Jazmín Entró La comadre Silvia Entró también Va a entrar Vero Bey Que vamos a ver Si pertenece A las comadrerías Y ahí tenemos todo Y hablamos De los compadres Hablamos de todo Entra Miss Marie También ¿Me entendés? Muy bien Bueno Por la mañana Entonces Después del ranking Entramos todos Entramos todos Mira, es más Te quiero Vení, vení Vení, vení Vení No quiere aparecer Me hace esto Qué feo No quiere aparecer en cámara Qué feo Escucha Vení, Susana Nos estamos tomando un cafecito Algo lindo acá Se fue, Susana Me miró Salió todo así Mirá, sé No sé por qué me lo hizo No sé Bueno, escuchá Esto es así Termina el programa de radio Y nuestra amiga La comadre Diana Hace el chal Así que no tenés excusa No hay excusa Y hablamos hasta del faraón Mirá lo que te digo El faraón Fijate vos No sé Acá cada compadre Tiene su nombre No sé Bueno Ah, Diana Mandó la foto Del restaurante Hoy o no? No la vi No, no sé Bueno De eso también podemos hablar ¿Me entendés? Yo tengo un tema Para hablar En el chal Mañana Mirá que ahí Pará, pará Ahí se pone picante Picante Así te digo Vos tenés que entrar Gaby también Y acá viene el gurú También ¿Qué? Acá viene el gurú Bueno Se hablan cosas con China ¿Me entendés? Cosas que acá no podemos hablar Porque a vos no me van a dejar subir nada Entonces no se puede Y a vos que te gusta hablar Te gusta hablar medio cochinito ¿Me entendés? Ay, me pone nervioso Bebeca ahí atrás No sé Te juro Bueno, Pistu Tenemos que cerrar un programa ¿Viste? Esto es un programa familiar Ah, esto no es un mito No, es un programa familiar Dice que estábamos como charlando, amigo Bueno, chicas La verdad Había que estoy tomando el café Con las galletitas Mojando las galletitas en el agua Pensando que sos de beca Ay, yo tomo de este lado Bueno, escuchá ¿De la pelada? Ay, basta Que de Ay, chicas Es tremendo Es tremendo Vengan todas, por favor Vengan a ver a Odebeca Se van a perder un abrazo De ese señor Ay, Dios Un metro ochenta, chicas Póngase las piedras No sé si Diana Me parece que Dice un metro ochenta ¿No, chicas? ¿Usted qué dice? Vos, Dianita Bueno ¿Qué? No, pará, pará ¿Qué? No, Gaby ¿Qué te pasa? Gaby va a llevar a mi hija Al inicio ¿Qué tan loca esta piba? ¿Qué tan loca? ¿No te das cuenta que yo no puedo entrar, Gaby? Quedate tranquila Bueno, chicas Vamos a ir finalizando Porque acá mi gurú me va a matar Bueno, no se pierdan Que Ringo les dé un abrazo Que Odebeca les cante Ay, me enamoras Quizás O que, no sé Chicas, se me ponen las pilas Vengan Llamen a sus amigas Invítenla Que me llamen Y listo Pongámonos las pilas Si no, la campera queda con mami Y sí Y se acabó Se acabó el tema Total, ahora Remo no está La campera se queda con mamá Ya les aviso Tema cerrado No me dirá Escuchame Te digo los temas Que se escucharon En el programa De la radio Ay, mirá Fíjate Me compré unos auriculares divinos Te voy a decir Ay, bueno Si lo digo mal en inglés No me importa, eh Le digo a mi acá A mi hueva Que después me enseñe Ahí les digo Esperá que voy a buscar el chat Esperá, aguantame Ajá Café la humedad Cocodrilo Cocodrilo Gracias Mirá, mirá Ya la hueva habla como argentina No lo puedo decir hueva Porque capaz que no me dejan decir esa palabrota Ay, palabrota Después de todo lo que hablamos Bueno Peluca fucsia Arely Vamos a decir el primer bloque ¿Te parece? Los dos, los dos No, pará Primero digo primer bloque Vamos por partes Ah, bueno Arely Arely Pidió el tema de Ralfi Rodríguez Que es Uy Es re malo este pibe Es You Are There No sé Bueno La que le guste Ralfi se va a dar cuenta que tema es No me sale Decilo vos Alex Lo dijiste bien You are there You are there No sé You are there Piedad Sí, bueno Piedad pidió Búscame Jeji pidió Amnesia Jovi pidió Historia del primer amor Ay, que lindo Diana Y Silvi Pidió Reina de mis amores Miguel Cancel Vamos al segundo bloque ¿Querés que te lo diga? Dale Dale Estoy tirando el pie Alex Escucha Joveira Pidió Pavo real De René Ferray Irma Ah, Irma es la hueva ¿Por qué no le ponen la hueva? La hueva ¿Qué me ponen hueva? Ponés hueva morada, chicos Basta de irme Hueva morada pidió Forajido De mi rey Sergio Blas Del rey de ella Lili Tojo De Martín Pidió La bamba De Ricky Martin María del Rosario Pidió Mi amore Y Gaby Gaby Roy ¿Qué va a pedir? Echa pa' acá De Roy Roselio ¿Les gusta? Como lo dije Hecho Quedó lindo Mi rey El rey de la hueva dorada El rey de la hueva morada Bueno, chicas Nada Las quiero Llamen, por favor Porque van a tener el lugarcito Para la Me parezco a Reymou Ya repitiendo lo mismo Bueno, no me importa No me importa Somos agitarianos Y acá se perdona todo Acá se perdona todo Nos vamos Me quedo esperando Que me digas que nos vamos O no, mentira No Yo me estoy riendo Porque detrás de cámara Pasan cosas ¿Qué está diciendo? Entonces hay unos Se está enojado ¿Qué está haciendo? Entonces hay unos No, no Hay unos mensajes que van y vienen De aquí Detrás de cámara Hasta allí Detrás de tu cámara ¿Entendés? Entonces como que hay mensajes que van Que vienen de Whatsapp ¿Entendés? ¿Qué dicen? No ¿No entendés? Entre acá Sí Los mensajes que salen Detrás de cámara Sí ¿Sí? Sí Y terminan Detrás de tu cámara Entonces van hasta allá Y vienen hasta acá Vienen hasta allá Ay, no entiendo Me dio ¿Qué tengo? Dale ¿Querés que te ponga la corona También en la cabeza? Dale Ah, no Se nos Listo, chicas ¿Saben qué? Me voy No, corona no Porque yo soy Yo te voy a decir una cosa Yo soy una princesa ¿Entendés? Así ¿No? Yo Ah, perdón Yo la manito ¿Sabés quién soy yo? ¿Quién? ¿Querés que te diga? ¿Quién sos vos? Una dragona Toma pa' vos Bien La Te amo La mamá dragona Bueno No, qué mamá dragona Bueno, listo ¿Qué? La princesa es fucsia Soy La hueva fucsia Me estaba diciendo Que Susan Le estaba mandando mensaje A Gonza Y Gonza Le estaba mandando mensaje A Susan Ah, se mandan mensaje Los dos Claro ¿Sabés cómo le afana A la campera? ¿Qué te está diciendo? Decirle que se vaya Si voy a dormir seguro No, no Yo no Revelo Secretos profesionales ¿Qué hace? ¿Sabés qué me dicen? Quiero saber de antemano ¿Quién se gana la campera? Y le digo Estoy teniendo interferencia Y no puedo leer Me salieron todas cartas invertidas Pero mirá Cómo se manda mensaje Ah, no Ah, no Vos decíle Que yo Si se gana la campera Se la robo ¿Entendés? O le secuestro a Jordi Así Ya está Y se terminó el tema Y si Graciela se la gana También Le secuestro a León Al perro O le secuestro al banner Y listo Así O el marido Ya está Voy a ser Pablo Escobar ¿Qué? O el marido No, no Qué marido Jorge no Jorge te lo dejo Ya está Graciela Yo empiezo a secuestrar a gente No, soy Pablo Escobar Ya está Soy el padre Te arrobo a tu madre A tu padre Y a todo Lipe, chao Ya está Bueno, este programa ya se fue al diablo Tenemos que volver Esa es desesperación Sí Sí, Diana Sí, comadre No sé por qué dije Pablo Escobar Porque, nada No sé, hija Porque, bueno, chico Ya está Bueno, sí, ya está Yo también tengo la mentalidad De que está todo bien Yo la regalo porque Nada, la ofrezco de mi corazón Y listo Pero voy a estar muy triste Mi corazón se va a partir Yo te doy mi corazón Cuídalo Que es el tuyo Con mi amor Bueno Bueno, amores Sí, parece un chal Ya soy como Mirá Soy tu fiel seguidora, Dianita Yo ya hago un chal acá Bueno Los amo Ya me voy, Susana Ay, Dios Ya me voy Mañana trabajo Bueno, ya va, Susana Ya me voy Me abrís la puerta, Susana Ay, pero viste que Qué bien lo de beca, ¿no? Pensé que me iba a pegar Basta, chicos A mí no me apagan la luz A mí no me apagan la luz Bueno, listo Ahora sí Pará Me voy ¿Qué dice Shee? Mañana tengo show Al mediodía Festejamos el Día del Niño ¿Cuándo? Ah, mañana Bueno, chicos Vamos porque si no Bueno, está bien Dice Rey que recuerden Que la... Muy bien, Diana Mirá, hasta eso Dice Ves que está en todos lados, Raymond Ay, no, no lo amo Dice Que la campera que se rifa Es solo Para las que vengan A la Argentina A la conviv... Bueno, a la fiesta Que se va a hacer El 21 de septiembre Cualquier información Se comunican con Arroba o de beca Yomba O de beca fan Yomba O Argentina ¿Ok? Lo dijo el señor Acevedo Yo lo repito ¿Estamos? Se me ponen las pilas Se van a vender las rifas Ese mismo día ¿Está? Y ese mismo día Se va a rifar ¿Así está bien? ¿Me gustó, chicas? Te amo, Diana Te amo, comadre Bueno, nada Me voy No me quiero No me voy Ya está, ya está Es como que me encanta la radio Vos armaste este monstruo Vos armaste este monstruo Y bancatela Listo Pero yo estoy esperando Hace dos horas Que te despidas Algunas palabritas Lindas, hermosas Que tengas para decir Bueno, voy a despedirme Amo este programa Gracias, Dianita Gracias, comadre Por esta Esta, no sé Esta confianza Esta alegría Amo a todas Vengan para la fiesta Que se la van a perder Si no Y después se van a Se van a arrepentir Yo sé lo que te digo Así que bueno Amo a todos Los quiero Nos vemos Y mañana En el programa de radio de Alex Cuídense Se me duerme Se me cuidan ¿Qué? No, digo que además Se va a sortear Souvenires De parte del programa También También Qué lindo Souvenires Yo quiero uno Me parece que me voy a encargar Una parte Pero Bueno chicos Los amo Chao mi hueva morada Chao comadre Chao Cuídense Cuídense ¿Me voy? No sé Bueno Chao Bueno Gracias Silvia Abrazo enorme Beso Que te mejores Prontito Y vuelvas a casa pronto Eliana También te mandamos saludos Que también tenía otra complicación Con el tema de la hija Así que también le mandamos saludos Y pronta recuperación Mañana a las 9 horas de la AM 9 AM Argentina La mañana del sábado con mi conducción A las 12 es Patito Rivaldi Algún día volverá Silvana Pienso yo No sé Porque Silvana Y cuando termine lo de Raymond Vuelvo De verdad Les digo No puedo Cuando termina lo de Raymond Terminó la radio A ver ¿Eh? Cuando termina lo de Raymond Terminó la radio Nos fuimos todos de vacaciones Nos fuimos a Punta Cana Me sacó todo Me sacó toda la energía No puedo más Pero bueno Soy feliz igual Así que bueno Bueno le vamos a dormir Porque si no me van a echar Chao Berín Chao Susan Berín te quiero Susan te quiero Azuli Saluden a Azuli Saludos a Azuli Que también tuvo una historia Tiene un día muy triste Pero bueno La estamos acompañando con el corazón ¿También? ¿Qué pasa hoy chicos? Sí la mamá falleció Así que le mandamos Un beso grande a Azuli también Después le voy a decir Que le mandas saludos Sí mandale saludos Porque no sabía nada ¿Por qué me entero Todas esas cosas tarde yo? ¿Eh? Es que me entero Todas estas cosas tarde Bueno Porque hoy no lo puede decir Pero bueno Les mandamos un besito grande Yo después le voy a Le voy a mandar un beso De todos a Azuli Sí Porque ella siempre ahí anda Bueno lo mejor Le vamos a regalar la campera Para Azuli Para que se mejore No igual Sí sí Porque Azuli Es re buena amiga conmigo Bueno Bueno Gracias Y resumimos Dale Cerrando Gracias Yeji Saludos al Jordi También Y bueno Y a todos Todos los que están ahí Mañana nos escuchamos 9pm Ahora gentil En el menudo ranking Como siempre Only one Un solo corazón Son Fucsia Adiós Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Radio Pop Latina Una radio Que te acompaña